La reencarnación del señor demonio 76, 100, zorro novelas ligera, si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreona y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 76 los nobles se estaban poniendo nerviosos porque el director seguía negándose a aceptarlos. No querían hacerle nada al director ya que aunque era viejo alguna vez fue una leyenda en el campo de batalla el anciano tenía muchos caballeros que lo respaldaban la mayoría de ellos eran sus antiguos alumnos los nobles reunidos no podían permitirse meterse con el anciano Gavius fue en ese momento cuando apareció Sepchel los nobles ruidosos se callaron al verlo este era uno de los más famosos de la generación más joven y también era considerado el mayor genio del reino. Si decidía sumarse a la reivindicación del arma mágica todos los nobles presentes debían unirse y persuadirlo de que hiciera lo contrario. El director miró al joven que tenía delante con una sonrisa en el rostro. Si no es el caballero comandante Sepchel Sauron ¿en qué puedo ayudarlo hoy? Es un asunto sencillo, Sir Gavius. Solo quería informarle que mi hermano menor Alastair dejará la escuela y regresará a casa. Deseo agradecerle por los dos años que mi hermano menor recibió su cuidado. Sepchel desmontó y luego saludó a Gavius con un saludo formal de caballero. Los subordinados de Sepchel hicieron lo mismo que su comandante y le dieron a Gavius un saludo formal de caballero. Oh, qué lástima. Era un estudiante muy impresionante, además de su carácter, su habilidad era una de las mejores de toda la academia. No importa cuánta habilidad tenga con la espada, si su carácter es pésimo. Mi padre se asegurará de enderezar su carácter pésimo. Una vez más, gracias por todos los años que intentaste enseñar a un hermano menor tan inútil. Después de agradecer una vez más a Gavius y llamar inútil a Alastair, Sepchel montó en su caballo y estaba a punto de hacerse a un lado. Espero que me permitas quedarme a un lado mientras espero a mi hermano menor. No es necesario que pidas permiso, la academia no es dueña del camino, señor Sepchel, ¿no está interesado en el arma mágica que los demás aquí reunidos están tratando de obtener? En el momento en que Galio hizo esta pregunta, la gente presente se concentró en escuchar lo que Sepchel respondería. El orgulloso hijo del noble respondió, aunque pensó que la pregunta era estúpida, pero simplemente respondió debido a su respeto por Galio. No me interesan las posesiones de otras personas. Además, no parece que el niño sea tan indefenso como todos creen. Cuando Sepchel dijo esto, miró hacia un tejado lejano. En ese tejado en particular, se encontraba Lara observando con unos cuantos hombres rodeando el área de la academia. Ren ya había adivinado que era posible que algún noble al azar se enterara de Zwei, ya que sabía que Valdel era un entrometido extremo. Estaba seguro de que a Valdel no le importaría mostrar las habilidades de Zwei si era para ayudar a los demás. Así que le dijo a Lara que se preparara para tal suceso. Lara, que estaba leyendo los labios de las personas reunidas en la puerta principal de la academia, se sorprendió por lo que Sepchel dijo e hizo. El hombre llamado Sepchel había percibido su presencia, ya que se escondía también. Incluso estaba ubicada a bastante distancia de la academia, por lo que se necesitaba una vista absurda para detectarla. Sin embargo, el hombre la miró directamente. Galius al oír lo que dijo Sepchel quedó impresionado. Él también notó a los hombres que rodeaban la academia, pero a diferencia de Sepchel no pudo detectar a Lara, que se escondió más lejos. Cuando los demás nobles oyeron la respuesta de Sepchel, se sintieron aliviados, pero al mismo tiempo sintieron que Sepchel estaba siendo demasiado arrogante. Era como si les estuviera diciendo que ellos mismos eran ladrones. Aún así, nadie expresó ninguna queja, ya que el estado de Sepchel no era algo con lo que ninguno de ellos pudiera lidiar. Es así, Galius asintió con la cabeza. Una vez que Sepchel y sus hombres se hicieron a un lado, los nobles intentaron persuadir a Galius una vez más para que sacara al estudiante Valdel. No desconfiaron de lo que Sepchel dijo sobre Valdel, diciendo que no era tan indefenso como ellos pensaban. Para los nobles presentes, ese comentario parecía como si se estuviera refiriendo a la habilidad con la espada de Valdel, para la que se habían preparado. Mientras pensaban en formas de hacer que Galius entregara de Valdel, la persona en cuestión salió por su propia voluntad. Valdel, que había presenciado la escena de Galius tratando de defenderlo, se hundió en su corazón. No quería que el director estuviera en ese tipo de situación por su culpa. Valdel sabía que todos estos eventos estaban sucediendo por su culpa, por lo que eso significa que este era su problema, no el del director. Valdel quería limpiar su propio desastre y no hacer que alguien no relacionado recibiera los azotes por él. ¿Pueden todos dejar de molestar al director? Soy Valdel, a quien están buscando. En el momento en que Valdel se mostró frente a los nobles, sintieron que la suerte estaba de su lado. Estaban casi a punto de rendirse por el día y regresar mañana después de formar un nuevo plan, pero parecía que no había necesidad de eso. Esparachín de rango maestro Valdel, vinimos aquí porque nos informaron que tienes una espada mágica robada. Si la entregas pacíficamente, perdonaremos tus delitos de robo. ¿Qué dices? Los espadachines de rango avanzado y algunos de los magos presentes mostraban extremadamente cautelosos con Valdel. Mientras esperaban su respuesta, la atmósfera estaba tensa. Las personas presentes como guardias sabían que Valdel era un maestro espadachín, pero verlo en persona hizo que los espadachines y los magos tuvieran una impresión diferente de Valdel. Los espadachines vieron lo bueno que era Valdel simplemente por verlo parado frente a ellos. Parecía que en el momento en que atacaran serían aniquilados. Los magos, por otro lado, estaban un poco asustados por Valdel. Normalmente, un espadachín era alguien que caminaba por el camino de la espada hasta el extremo, eran personas que tenían menos maná que los magos, por eso se enfocaban en mejorar sus habilidades físicas. Incluso sus hechizos giraban en torno a mejorar sus habilidades físicas. Estos hechizos usaban menores cantidades de maná que un hechizo externo normal como el hechizo básico bola de fuego. Cuando vieron a Valdel, que era un espadachín de rango maestro, que poseía un flujo de maná tan poderoso, se sintieron confundidos y un poco asustados. Aunque era normal que los caballeros, que eran la élite de la élite, pudieran usar la magia y la espada, ya que afirmaban tener dominio de ambas, pero su maná solo estaba por encima del espadachín normal, y era el mismo que el de un mago normal. Sin embargo, el maná que tenía Valdel era el mismo que el de un mago de rango intermedio. Esto significaba que Valdel no solo era un poderoso espadachín, sino que probablemente también era un poderoso mago. Había otras personas como esta, que eran poderosas en el manejo de la espada y la magia, un buen ejemplo era Sepchel, que estaba observando a un lado. Aún así, los guardias no esperaban que Valdel, su objetivo hoy, fuera una de estas personas. Incluso los nobles notaron la creciente tensión de sus guardias y esperaban en silencio la respuesta de Valdel. Sepchel, por otro lado, estaba impresionado por el chico llamado Valdel. Aunque Valdel aún no estaba al nivel de Sepchel, el caballero comandante tuvo que admitir que Valdel era de hecho más fuerte que cuando tenía 16 años. Después de unos segundos de silencio, que parecieron horas, Valdel finalmente habló. En primer lugar, esta espada, mi espada fue y no es algo que robé. Ella es algo que me dieron. En segundo lugar, si la quieres, entonces ven y tómala. Pero debo advertirte que esta espada elige a su amo. En el momento en que una persona a la que no reconoce la toca, ella dañará a esa persona. Valdel sacó a Fuey y la apuñaló en el suelo frente a él. Luego les hizo un gesto a los nobles para que pudieran intentar llevársela. Los nobles no creían que existiera un arma que pudiera elegir a su portador. Creen que Valdel simplemente dijo eso para asustarlos, haciéndolos incapaces de tomar el arma. Aunque no creían en la capacidad de sentir de la espada, ninguno de los nobles presentes se adelantó para reclamarla. Aunque la capacidad de sentir pudiera ser una afirmación dudosa, era posible que el propio Valdel les hiciera algo y luego afirmara que la espada lo había hecho. Pensé que ustedes querían a Fuey. «Vamos, traten de llevársela. No haré nada, solo me quedaré aquí a un lado y observaré. Si alguno de ustedes es capaz de retener a Fuey por un minuto o más, entonces podrán tenerla». Valdel sabía que estas personas no se detenerían hasta conseguir lo que querían. Así que decidió actuar como su mejor amigo Ren y desafiar abiertamente a todos. Una vez que vieran que no podían retener a Fuey, Valdel esperaba que dejaran de intentar conseguirla. Al oír que Valdel parecía estar mirándolos con desprecio, un noble se enojó muchísimo. No le gustaba la sensación de que un plebeyo como Valdel estuviera actuando de manera tan pomposa frente a ellos, por lo que dio un paso adelante y se preparó para sacar a Fuey del suelo. El noble que dio un paso adelante se acercaba lentamente a la espada, y mientras se acercaba se ponía un poco nervioso. Miró en dirección a Valdel para ver si iba a hacer algo. Sin embargo, Valdel simplemente se quedó de pie junto al director y, mientras decía eso, simplemente estaba observando la situación. Sin embargo, el noble que dio un paso adelante no se sintió aliviado por esto. Lo hizo sospechar aún más, de hecho podría ser posible que lo que dijo Valdel fuera la verdad. Una vez que esa idea se metió en la cabeza del noble, el coraje que había reunido hace un tiempo desapareció de repente. Se quedó allí inmóvil, con la mano a sólo unos centímetros de la espada de dos manos. Los otros nobles que observaban esta escena se estaban impacientando. Tampoco querían ser ellos los que intentaran obtener la espada. Ya que sabían que existía la posibilidad de que la espada realmente los atacara. Como si los otros nobles pudieran leer las mentes de los demás, todos tenían el mismo pensamiento. Necesitaban empujar al que estaba frente a ellos para que lo hiciera por ellos. Era obvio que ya estaba durando y estaba a punto de rendirse, y necesitaban empujarlo hacia adelante. —¡Vamos, tira de ella! ¿Vas a tirar de él o simplemente eres un cobarde? ¿Qué tal si te haces a un lado para que alguien más pueda intentarlo, cobarde? Los demás nobles comenzaron a burlarse, lo que hizo que el noble que estaba al frente no pudiera dar marcha atrás. Si se echa atrás después de todo esto, los insultos continuarán y siempre será considerado un cobarde. Su reputación caerá si se echa atrás ahora. El noble entonces fortaleció su determinación y se acerró a la espada. En el momento en que tocó la espada no pasó nada, él y los demás pensaron que realmente era sólo Valdel tratando de asustarlos, pero en el momento en que pensaron esto, la espada de repente se cubrió de llamas. Incapaz de soportar el calor, el noble se vio obligado a soltar la espada. —¿Qué demonios has hecho, Valdel? ¿Cómo se atreve alguien como tú a atacar a un noble? Gritó furioso el noble que se quemó la mano. Valdel simplemente se encogió de hombros en respuesta. —¿Qué demonios? Atacaste a alguien y así es como actúas. Los otros nobles comenzaron a intervenir. Sepchel, que estaba mirando desde un costado, sabía que Valdel no hizo nada. Estuvo observando a Valdel todo este tiempo y sabía que Valdel no reunió Maná ni cantó ninguna palabra de hechizo. Simplemente estaba allí de pie. La espada, por otro lado, de repente concentró un Maná y luego expulsó el Maná usando un hechizo de llama. Esto demostró a Sepchel que la espada elige a un maestro, podía decirles la verdad a los otros nobles, pero ya dijo que no estaba interesado en este evento. Entonces, al final, decidió no hacer nada al respecto. El director, por otro lado, tenía algo que decir en nombre de su estudiante. Valdel nunca usó ningún hechizo, no hizo nada para provocar que la espada se encendiera. Pregúntales a los magos que trajiste y tendrás tu respuesta. Estoy seguro de que se dieron cuenta de la verdad del asunto. Los nobles ya estaban al tanto de la verdad, ya que incluso antes de que el director hablara, sus magos ya les habían contado lo sucedido. Sin embargo, no podían admitirlo, ya que esto probaría que la espada realmente le había sido entregada a Valdel. También fue debido a esa demostración, de la espada en llamas, que su codicia se multiplicó, ya que ahora estaban seguros de que el arma realmente era un arma mágica. Nuestros magos no han notado nada. Entiendo que quieras defender a tu estudiante Sir Galius, pero ayudar a un ladrón no es algo honorable que un caballero como tú deba hacer. Je, son ustedes los que no están actuando con ningún honor. Una vez que el director dijo esto, tanto él como los nobles reunidos comenzaron a discutir nuevamente. Mientras discutían, Valdel reflexionaba profundamente. No parecía que nada de lo que hiciera funcionara con estos nobles. Seguirían insistiendo en que estaba haciendo algo mal. Incluso si no logran atrapar a Zwei ahora, podrían comenzar a tomar medidas aún más drásticas más adelante. Está bien si soy el único, se molestarían, pero en el momento en que comiencen a meterse con Ren, todos morirán. Realmente no me gusta la idea de que Ren los mate, pero si Ren lo hace, podría convertirse en un enemigo del reino. Además, incluso si no molestan a Ren, en realidad podrían hacer algo con mi familia. Supongo que realmente no tengo otra opción. Hoy Valdel se ha defendido por sí mismo, pensando que podría acabar con esta conmoción con sus propias habilidades, pero al final todavía necesitaba usar el anillo que le había dado el rey. Su fuerza y su prestigio aún eran débiles, como para que pudiera hacer algo significativo, pero eso es sólo por ahora. No quería usarlo, pero ustedes no me han dado otra opción. Valdel levantó la mano y les mostró a todos el anillo que le había dado el rey. Sepchel, que vio el anillo, se quedó asombrado. Incluso a esa distancia, pudo ver que el anillo era auténtico. Incluso tenía ese flujo de mamadistintivo que sólo tenían los objetos de la familia real. Los nobles allí reunidos también conocían el significado del anillo que Valdel poseía. Era algo que sólo se les daba a los amigos de la familia real. Era un objeto que ninguno de ellos podía disputar. Eso debe ser falso. Gritó uno de los nobles, lo que hizo que los demás dijeran lo mismo. Valdel sacó a Fuey del suelo y caminó lentamente hacia los nobles. Cuando vieron que Valdel se dirigía hacia ellos, con un arma en la mano, los nobles les dijeron a sus guardias que los protegieran. Sepchel también iba a detener a Valdel si recurría a la violencia. No hay necesidad de entrar en pánico, sólo voy a mostrarles a todos que este anillo es auténtico. A pesar de que Valdel dijo esto, los nobles todavía desconfiaban de él. Ahora que estaba cerca de ellos, los nobles comenzaron a mirar el anillo y ahora estaban aún más seguros de que el anillo era verdaderamente auténtico. Aún así, no podían darse por vencidos. H.M.P.H., ¿a quién intentas engañar? Obviamente eso es falso. Los nobles reunidos seguían insistiendo en que era falso. Mientras adquirieran el arma mágica, si el rey los cuestionaba, podrían decir que Valdel nunca les mostró el anillo. Incluso si Sepchel y el director dijeran lo contrario, tenían números de su lado, y el rey no podía simplemente desestimar sus afirmaciones. Simplemente podían planear más después de reclamar el premio. Incluso con la posibilidad de que la ira del rey se dirigiera hacia ellos, los nobles presentes decidieron seguir jugando con la posibilidad de adquirir la espada, eso es lo que valía para ellos el arma mágica de Valdel. El rey también dijo esto. A quien busca el mal, le sobrevendrá el mal. Valdel. Llega la hora que recompensa a todos. En el momento en que oyeron estas palabras, la mayoría de los nobles se pusieron tensos y no pudieron hablar más. Lo que dijo Valdel era algo que el rey dice cuando está a punto de ejecutar a los traidores. Si seguían insistiendo, los matarían. Si seguían molestando a Valdel por la espada, los tratarían como traidores al reino. Ese era el significado oculto detrás de lo que dijo Valdel. Aún así, algunos de los nobles presentes realmente no querían detenerse, realmente querían obtener esa arma de Valdel, pero después de escuchar lo que dijo Valdel, supieron que nunca podrían tomarla por adelantado, especialmente porque Sepchel, un sirviente real de la realeza, estaba presente. En el momento en que actuaran después de escuchar lo que dijo Valdel, Sepchel los mataría sin dudarlo. Fue entonces cuando la mayoría decidió dar marcha atrás por el momento. Pensaron que ya no era posible hacer un movimiento al descubierto, pero que existían otras formas de adquirir la espada. Los nobles finalmente se echaron atrás después de escuchar lo que dijo Valdel. Habían decidido que enfrentarse a él directamente no les traería ningún resultado. Después de reconocer que el anillo era real, el grupo de nobles se disculpó. El director no tomó muy bien sus disculpas poco sinceras y se burló de ellos. Valdel no dijo nada porque sabía que este no era el final. Este tipo de personas no se dan por vencidas. Mientras los nobles reunidos se dispersaban lentamente, algunas personas de repente oyeron a alguien gritar. Todo es por tu culpa. De la nada apareció alguien con una espada en la mano. Tenía los ojos inyectados en sangre y miró fijamente a Valdel que corría a toda velocidad hacia él. Esta persona no era otro que Alastair, el hermano menor de Sepchel. Aunque estaba en un estado frenético, Alastair seguía siendo un espadachín de nivel avanzado, no sólo eso, aunque era pésimo, todavía se lo consideraba un prodigio con la espada. Así que ese ataque que estaba a punto de realizarle a Valdel fue fatal. Al percibir la intención asesina del oponente, el cuerpo de Valdel se movió inconscientemente para contraatacar. Fue algo que le inculcó Ren, quien siguió atacándolo por sorpresa mientras lo dañaba con su inmensa intención asesina. Los contraataques de Valdel generalmente dependen de cuánta intención asesina se le dirige. Si llega a cierto punto, aunque a Valdel, en general, no le gusta matar gente, aún así mataría si tanta intención asesina se le dirigiera. Dado que tanto odio significaba que era imposible llevarse bien con el oponente, la única opción que quedaba era matar. Valdel esquivó el frenético ataque de Alastair desde el frente. Ahora que vio la espalda indefensa de Alastair, Valdel estaba a punto de asestarle un golpe fatal, pero en el momento en que blandió a Zwei, alguien apareció frente a él bloqueando su espada. Fue Sepchel quien de repente corrió hacia adelante al ver que Valdel planeaba matar a Alastair. Sepchel empujó a Valdel hacia adelante, en ese momento Alastair, enloquecido, estaba a punto de continuar su ataque contra Valdel, pero Sepchel unoqueó y le dio un rodillazo en el plexo solar. Alastair, que había perdido el conocimiento, fue recogido por Sepchel. Lamento lo que ha hecho mi hermano menor. Espero que nos perdones, sé que no es mucho, pero te daré cualquier cosa como compensación. Dime tu precio. Si eso no es aceptable, entonces no tengo más opción que luchar. Ya que no importa cuán repugnante y podrido se haya vuelto, sigue siendo mi hermano menor. Verlo morir frente a mí dejará un mal sabor de boca. Sepchel, a quien no le gustaban mucho las acciones de su hermano, lo protegió y fue directo al grano. Está bien, no hay necesidad de eso ya que nadie resultó realmente herido. Al escuchar lo que dijo Valdel, Sepchel no tuvo nada más que decir y simplemente inclinó la cabeza, mientras arrastraba a su hermano hacia la parte trasera de su caballo. Después de saludar a Valdel y al director una última vez, Sepchel y sus hombres abandonaron el lugar. Maldito idiota. Siempre causando problemas. Sepchel estaba muy molesto con su hermano menor mientras él y sus hombres se dirigían hacia la salida sur. En el momento en que llegó, vio que todos sus hombres estaban tirados en el suelo sin moverse. No sólo eso, no eran sólo los 20 hombres estacionados aquí los que yacían en el suelo, incluso su segundo al mando y sus hombres que se suponía que debían proteger la salida norte, así como los hombres que envió para recopilar información sobre Ren, estaban aquí. ¿Qué había sucedido aquí? Sepchel y sus hombres desmontaron y comprobaron el estado de sus compañeros caídos. Tras una inspección más detallada, se dieron cuenta rápidamente de que los hombres estaban simplemente inconscientes. Quienquiera que los haya atacado, lo hizo de forma limpia y parece que lo hizo con un solo golpe cada uno. Mientras revisaban los cuerpos de los caballeros inconscientes en busca de alguna anormalidad, uno de los hombres vio una carta metida en la armadura de uno de sus camaradas. La sacó y se la entregó inmediatamente a Sepchel. Sepchel, que miró el contenido de la carta, al principio se quedó asombrado, luego comenzó a sonreír con ironía y, al final, volvió a mirar fijamente a su hermano inconsciente, que estaba colocado detrás del lomo de su caballo. El contenido de la carta era. Oye, caballero comandante Sepchel, aquí están tus hombres, agradece que no los haya matado. Si fueras como tu hermano, estos hombres tuyos estarían muertos, pero como parece que tienes una especie de cerebro, los dejé con vida. No son buenos compañeros de entrenamiento para probar mis nuevas habilidades, excepto ese teniente tuyo, que era bastante bueno. Ren Pd. Si quieres saber más sobre mí, no hace falta que me lo expliques de forma indirecta, dirígete al bar del gremio de aventureros. Me quedaré allí los próximos dos días. Sepchel suspiró después de enojarse una vez más por las acciones tontas de su hermano menor. Sepchel no estaba seguro de qué tan fuerte era Ren, pero poder vencer a la mayoría de sus hombres, e incluso a su teniente con sólo uno o dos golpes, ya era un indicador de que era tan fuerte como Sepchel, o era alguien incluso más fuerte. Sepchel suspiró una vez más, no era alguien con quien quisiera tratar en ese momento, ya que la pelea entre el primer y el segundo príncipe se estaba volviendo aún más intensa. Sepchel decidió entonces intentar hablar con Ren y ver si la relación de su familia con él podía suavizarse. Mientras Sepchel pensaba qué hacer con Ren, los nobles que querían quedarse con Fuey se dirigían a las posadas que habían alquilado. Pensaron que se quedarían aquí durante bastante tiempo, por lo que la mayoría de ellos reservaron una posada entera para quedarse, mientras que otros tenían vidas ubicadas en esta ciudad. Mientras regresaban a sus respectivos lugares, de repente fueron emboscados en las calles que estaban misteriosamente vacías. Esto estaba sucediendo en diferentes partes de Grentón. En el momento en que fueron emboscados, los guardias que contrataron intentaron protegerlos. Los magos que estaban a punto de lanzar hechizos fueron repentinamente golpeados en la cabeza por flechas. Por otro lado, los espadachines, a pesar de que eran de rango avanzado, fueron destrozados por hechizos de largo alcance. Fue una masacre unilateral. Los nobles observaron horrorizados como sus guardias morían como perros. Algunos de los nobles intentaron defenderse, pero fueron derrotados fácilmente. Los demás intentaron huir, pero las flechas llovieron sobre ellos. Algunos gritaron pidiendo ayuda, esperando que un guardia o algún tipo de caballero pasara por allí, pero por mucho que gritaran, nadie respondió. No podían entender lo que estaba pasando, ¿por qué los atacaban? ¿Quién los atacaba? ¿Eran los otros nobles los que querían la espada? No tuvieron tiempo de averiguarlo, ya que murieron por flechas y hechizos. Uno de los nobles llegó a ver la puerta norte. En el momento en que vio la salvación, fue asesinado por una flecha que le atravesó la cabeza. Los últimos pensamientos que tuvo antes de morir fueron, ¿qué pasa con esta ciudad? Aunque la mayoría de los nobles que entraron en Grenton murieron, algunos sobrevivieron. Estas personas fueron las que ya no tenían intención de conseguir el arma de Valdel. Después de enterarse de que Valdel tenía un anillo con el emblema de la realeza, estos nobles decidieron que el riesgo de ofender a Valdel era demasiado para ellos, por lo que abandonaron la ciudad lo más rápido posible. En este punto, los que se fueron temprano no sabían lo afortunados que eran. Los nobles que murieron en Grenton fueron ocho en total. Las noticias de sus muertes se conocerían al público después de unos días. El rey, que escuchó la noticia de uno de sus subordinados, no se molestó en escuchar las súplicas de la familia de estos nobles y simplemente los llamó traidores. Después de tildar a su familia de traidores, el rey necesitaba acabar con todo el linaje familiar, ya que, dado que ya estaban en tal estado, la posibilidad de que se rebelaran contra la corona era alta. Entonces, antes de que pudieran hacer eso, el rey se adelantó para exterminar futuras amenazas a la familia real. Ren, que acababa de regresar de su viaje al Bosque de la Niebla, ahora estaba sentado cara a cara con Netsar, el maestro del gremio. Netsar, que miraba el rostro sonriente de Ren, no pudo evitar querer golpearlo. Cada vez que esta persona aparecía frente a él, algún tipo de problema sucedería o ya había sucedido. Para Netsar, que odia trabajar por encima de todo, decidió que Ren, la persona que más lo hacía trabajar, era un enemigo mortal. Ren disfrutaba de la expresión siempre cambiante de Netsar. Prácticamente podía adivinar lo que estaba pensando este holgazán maestro del gremio. Entonces, ¿realmente fuiste al Bosque de Niebla? Sí, fue un viaje divertido. De hecho, me hice más fuerte gracias a ese lugar. Netsar, que escuchó lo que dijo Ren, tosió con fuerza. Aunque no estaba comiendo nada, sentía que se iba a ahogar. Este tipo fue al único lugar al que muchos se aventuran y nunca regresan, y lo trató como un lugar de vacaciones o una especie de campo de entrenamiento. No sólo pudo regresar de ese lugar, sino que incluso afirma que se hizo más fuerte después de unos días de quedarse allí, y lo dijo con tanta naturalidad. Netsar quería darle una bofetada a Ren por haber dicho lo que dijo. ¿Qué sentirían otras personas si escucharan lo que dijo? Podrían sentir que todos sus esfuerzos por hacerse más fuertes eran inútiles frente a un talento tan abrumador. Sin que él lo supiera, la forma en que Netsar veía a Ren como un talento increíble que no se esfuerza tanto para hacerse más fuerte, es la forma en que otras personas lo han visto. El maestro del gremio perezoso que no hace nada más que intentar no trabajar, pero que de alguna manera sigue siendo uno de los más fuertes del gremio de aventureros. Entonces, ¿cómo escapaste? Preguntó Netsar, renunciando a tratar de entender lo que Ren estaba pensando y por qué hacía estas cosas. Ah, cuando mi suministro de comida se estaba agotando, caminé sin rumbo hacia lo más profundo del bosque. Al principio no podía entender por qué parecía que no iba a ninguna parte a pesar de haber estado caminando durante horas, fue entonces cuando noté algo extraño. Vi algunos orbes brillantes flotando alrededor. Al principio pensé que eran hadas de algún tipo, pero no lo eran. Eran algo diferente, que no podía entender. Entonces, sin saber cómo salir del bosque, decidí seguir los orbes flotantes. ¿Por qué ya sabes, por qué no? Cuanto más escuchaba Netsar da Ren hablar de su aventura en el bosque de niebla, más comprendía lo anormal que era. Según como describía toda la secuencia de acontecimientos, no entró en pánico ni se asustó ni una sola vez. Era un bosque famoso por la gente que entraba pero nunca salía. Sin embargo, Ren lo describía como si no fuera gran cosa, como si estuviera seguro de que, pasar a lo que pasara, él iba a salir. Después de seguir los orbes flotantes por un tiempo, llegué a lo que parecía ser el centro del bosque. ¿No creerías lo que vi allí? ¿Fue la mazmorra? No, no había ninguna mazmorra en el bosque. En realidad, era algo aún más increíble. Vi los huesos de un dragón y, según su aspecto y los residuos de maná que formaban la niebla del bosque, era un dragón de agua y, además, uno muy poderoso. Al oír acerca de los huesos del dragón, el perezoso Netsard de repente se puso de pie. Huesos de dragón. Trajiste algunos. Por supuesto que no podrías si fuera un dragón real, entonces los huesos deben haber sido enormes y pesados. Ren, ¿crees que podrías regresar y guiar a algunas personas al lugar donde viste los huesos de dragón? Si podemos traerlos para una evaluación, prometo darte el 30% de lo que el gremio podrá ganar. A pesar de que Netsard era un perezoso, fue en este momento que demostró una vez más por qué era el maestro del gremio de esta rama del gremio de aventureros. Para responder a la primera pregunta, sí, tengo sus garras. La respuesta a la segunda pregunta es no. No estoy seguro de si aún podremos encontrar esos orbes flotantes de nuevo. Si voy allí una segunda vez, es posible que no pueda salir. La única forma en que podrás obtener de forma segura esos huesos de dragón es si el residuo de maná que sale del cadáver del dragón desaparece. Según lo que vi, lo más probable es que pasen unos cientos de años más antes de que desaparezca por completo. Al escuchar la respuesta de Ren, Netsard se sintió decepcionado. Sabía que Ren nunca le daría las garras que tomó para sí mismo. También entendió que lo que dijo Ren era razonable, basándose en su historia hasta ahora, la única razón por la que encontró los huesos fue por suerte. ¿Está bien entonces, cómo escapaste? Preguntó Netsard, que ahora estaba un poco deprimido, con menos entusiasmo. La salida simplemente apareció. Después de descubrir los huesos del dragón, apareció un camino hacia la salida. ¿Eh? Sí, yo tampoco lo entiendo, pero eso es lo que pasó. De todos modos, ahora que lo he informado, me iré. Ren se levantó de su silla y estaba a punto de irse, pero entonces Netsard dijo algo. Ah, cierto, porque de repente apareciste así, me olvidé de algo que tenía que decirte. El Elderlich Alfred desapareció en algún lugar de la cordillera de Arcarcía. El explorador que lo estaba siguiendo perdió el rastro del Elderlich en esa zona. Dado que eres tú quien luchó contra él directamente, pensé que quizás te gustaría saberlo. Ren, que no decía nada ni se daba la vuelta, extendió la mano hacia delante y parecía que iba a agarrar algo. Netsard sintió una extraña fluctuación de mará, parecía que Ren había usado algún tipo de hechizo. En la mano que agarraba el espacio vacío, algo apareció de repente. Ren luego arrojó este objeto hacia Netsard, quien lo atrapó con reflejos. Lo que Ren arrojó era una garra grande, que era del mismo tamaño que una espada larga. Ver esto casi hizo que los ojos de Netsard se salieran de sus órbitas. Estaba confundido sobre por qué le habían dado esto. Como de costumbre, fue como si Ren leyera su mente mientras respondía. Toma eso, es el pago por la información que me diste, nos vemos luego Netsard, después de eso Ren salió de la habitación. Ren, que acababa de salir de la habitación del maestro del gremio, se dirigía directamente al pad que se encontraba dentro del gremio de aventureros. Mientras caminaba, pasó por el área de recepción y escuchó que alguien lo llamaba. Señor Ren, por favor espere. Una de las recepcionistas del gremio se acercó a él. ¿Qué es? Alguien está aquí buscándote. La recepcionista del gremio señaló a un hombre de rostro severo, que vestía una armadura de alta calidad. Ren podía sentir que había algún tipo de hechizo dentro de la armadura. El hombre al que Ren estaba mirando también lo miró y parecía estar evaluándolo. Ren, que vio esto, ahora podía adivinar quién era el hombre. Aunque no sabía qué aspecto tenía, estaba seguro de que el hombre que lo buscaba era el caballero comandante de esos caballeros a los que había golpeado recientemente. Ren levantó el brazo y le hizo un gesto con la mano. El hombre que vio a Ren hacer eso se acercó a él. ¿Eres Ren? Sí, y tú debes ser ese caballero comandante, Sepchel, por el que esos tipos no dejan de gritar. Ren dijo esto con una sonrisa en su rostro, como si estuviera provocando a Sepchel. Sin embargo, a diferencia de su hermano menor, Sepchel no se sintió provocado y simplemente asintió con la cabeza. Ya veo, así que realmente es diferente de su hermano menor. Mientras Ren pensaba esto, sintió que alguien lo sondeaba con el sensor de maná. Era obvio quién estaba haciendo esto, así que para mostrarle a la otra parte que no era alguien con quien meterse, le mostró un vistazo a su reserva de maná actual. En el momento en que Sepchel, que estaba escaneando a Ren, sintió su reserva de maná, se estremeció. Aunque no lo demostró en su rostro, Sepchel estaba sorprendido, o para ser más precisos, estaba asustado. Este hombre que él pensaba que estaba a su mismo nivel, o que era un poco más fuerte que él, era de hecho mucho más que eso. Vine aquí para disculparme. Sepchel actuó rápidamente. En el momento en que se dio cuenta de que Ren era alguien con quien realmente no quería tratar, adoptó un tono más complaciente. Bueno, estoy de acuerdo con eso, pero antes de que te disculpes, ¿qué tal si tomamos algo primero? Ren le hizo un gesto a Sepchel para que lo siguiera. Cuando Ren llegó al área del bar del gremio de aventureros, caminó hacia una mesa. Las personas que estaban sentadas en esa mesa a las que Ren estaba mirando vieron que Ren se acercaba, lo que hizo que se dispersaran. La gente del gremio sabía quién era Ren, aunque era simplemente un aventurero de rango B, Ren era una persona que sobrevivió al enfrentarse a un elderlich. Aunque el elderlich estaba lejos de su ejército de no muertos, poder sobrevivir a algo así con sólo tres personas en su grupo era un testimonio de la habilidad de Ren. Además, eran personas presentes el día que Ren llegó al gremio de aventureros. Aquellos que lo presenciaron pelear tenían un pensamiento. No era alguien con quien debieran meterse. Ren al ver que la mesa que quería ahora estaba vacía, tomó asiento, Sepchel, que estaba detrás de él, lo siguió y se sentó también. «¡Oye, dos tragos por aquí! Y danos algo de comer!» gritó Ren a una de las camareras. «Entonces, ¿qué estabas diciendo? Viniste a disculparte, ¿por qué te disculpas?» Después de ordenar su bebida y comida, la atención de Ren volvió a Sepchel. «Primero quiero disculparme por el comportamiento de mi hermano. Sé que te ha ofendido de alguna manera y, como su hermano mayor, lo siento profundamente. Te prometo que lo reeducare y le enseñaré buenos modales. También sé que mis subordinados también hicieron algo indecoroso, así que necesito disculparme en su nombre, ya que soy su comandante». Sepchel había inclinado la cabeza mientras decía su disculpa. Alguien tan orgulloso como él había inclinado la cabeza dos veces en un día, y todo fue por culpa de su hermano de mierda. Al ver a ese tipo que parecía tan serio, Ren le recordó a esos generales humanos de su vida pasada. Así que verlo inclinarse a esa manera hizo que Ren sonriera un poco. Ren no sabía qué clase de persona era Sepchel, pero si se basa únicamente en su forma de comportarse, esta persona, Sepchel, era una persona excepcionalmente orgullosa. Orgulloso, pero a la vez astuto. «Je, este pan me recuerda a aquel hijo mío, que me dio la alegría de una batalla final. Veo tu sinceridad, pero qué harás si no quiero perdonarte? Si disculparme fuera suficiente para esas cosas, entonces este mundo sería mucho más pacífico». Sepchel, que tenía la cabeza inclinada, la levantó y miró a Ren directamente a los ojos. «¿Qué es lo que quieres entonces?» En el momento en que Sepchel preguntó esto, llegaron las bebidas y la comida. Al ver la comida esparcida ante él, Ren, que no había comido bien en los últimos días, comenzó a atiborrarse de carne. Sepchel, que estaba observando a Ren, pensó que no tenía modales en la mesa. Después de atiborrarse de comida, Ren habló. «Oye, tú también deberías beber y comer, ya que eres tú quien paga por esto». Al escuchar lo que dijo Ren, Sepchel negó con la cabeza. «Está bien, come todo lo que quieras. No necesito comer ahora. Como quieras». Después de unos minutos más de comer, Ren se levantó de su silla y estaba a punto de irse. Sepchel, que estaba sorprendido por esta acción repentina de Ren, también se levantó y preguntó. «¿Eh? ¿Eso es todo? ¿No vas a pedir nada más? No es necesario, las acciones de tu hermano no fueron más que las acciones de un perro que intenta morder más de lo que puede masticar. Ese tipo de cosas no significan nada para mí, ni siquiera sirvieron como un buen calentamiento. Su plan también fue mediocre, ni siquiera fue capaz de acorralar a Valdel y mucho menos a mí. Además, tus hombres no hicieron nada malo, tu teniente fue bastante bueno, ya que pudo hacerme usar dos nuevas técnicas que acabo de aprender. Así que, en general, la comida que acabas de pagar es lo suficientemente buena para mí. Ya veo». Sepchel se sentó una vez más, sintiéndose un poco aliviado. «Ah, otra cosa. Te he perdonado por ahora, pero la próxima vez que intentes provocarme, ya sea tu hermano, tú mismo o cualquier miembro de tu familia, no esperes más piedad». Cuando Ren dijo esto, Sepchel sintió una fuerza abrumadora que lo empujaba hacia abajo. Las otras personas en el Park no parecían verse afectadas, era sólo él quien podía sentir esta presión sofocante. «Si no te metes conmigo, no te molestaré». Eso es todo, espero que recuerdes mi advertencia. Una vez que terminó de decir lo que quería decir, Ren liberó la presión que estaba ejerciendo sobre Sepchel y abandonó el establecimiento. Sepchel, que se quedó solo en la mesa, se quedó allí aturdido. No entendía lo que había sucedido. Lo que Ren usó contra él no fue intención asesina ni maná, fue algo completamente distinto. «¿Qué clase de monstruo has provocado, estúpido hermano? Necesito advertirle a mi padre sobre él. Bajo ninguna circunstancia debemos provocar a Ren». Sepchel, que recordó la presión que lo agobiaba, sintió miedo. Estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por su familia, pero enfrentarse a Ren no era una pelea, era un suicidio. Una vez que se calmó, Sepchel pagó la comida y se fue del bar. En el momento en que Lara encontró a Ren, inmediatamente entraron en una habitación y se divirtieron un poco juntos. Habían pasado algunos días desde la última vez que Lara vio a Ren, por lo que su entusiasmo mientras lo hacían se triplicó. Una vez que terminaron de jugar, Ren le preguntó a Lara si había hecho todo lo que estaba en la lista que le había dado. Lara le contó felizmente todos sus logros y cómo había hecho todo lo que estaba en la lista sin ningún problema. Ren, que estaba escuchando el informe de Lara, estaba bastante interesado en la forma en que ella manejaba a los nobles caídos. Ren recordó que le dijo a Lara que le pidiera ayuda a Kitra para esto, pero aunque Lara no lo dijo explícitamente, Ren pudo adivinar que el primer y último intento de persuadir a la familia noble caída no había terminado con Kitra. Conociendo a Lara, lo más probable es que lo haya hecho, ya que no se sentía cómoda pidiéndole ayuda a Kitra. Ren también estaba confundido sobre por qué Lara necesitaba matar a todos los hijos de los nobles caídos que se negaron a cooperar. Habría sido suficiente simplemente matar al jefe de la familia y dejarlos en paz. En verdad, a él realmente no le importaban los nobles caídos, excepto los regalcracks. Todos los demás eran sólo extras. Sólo quería que los demás supieran que no debían meterse con él y su grupo. Lo que le dijo a Lara en ese entonces fue que tomara las raíces, no que las destruyera. O bien lo escuchó mal, o bien no entendió lo que eso realmente significaba. Bueno, de cualquier manera, todavía funciona para él. Para Ren, las vidas y muertes de estas personas no eran gran cosa. Simplemente no le gustaba la idea de matar sin una razón. Bueno, de cualquier manera, esos nobles caídos no eran exactamente buenas personas, así que realmente no le molestaba mucho. En cuanto a Lara, simplemente no necesita decirle la verdad, ya que si se enterara, podría romperse un poco. Por una cosa tan pequeña, Ren decidió tomarla por sí mismo. ¿Qué le pasó a Gregory? Lo envié a matar al marqués cerca de nuestro pueblo, pero no ha regresado de esa misión. Ha pasado aproximadamente una semana desde la última vez que lo vi. HMM, se necesitan alrededor de seis días para llegar al pueblo con un caballo, a diferencia de nosotros que podemos correr hasta aquí en sólo tres días. Así que podría ser que Gregory acaba de llegar al territorio del marqués. Lara asintió ante la deducción de Ren. Luego continuó con su informe sobre el exterminio de los nobles que querían robar la espada de Valdel. Con el ingenio de Kitra lograron hacer que pareciera que los nobles luchaban entre sí por codicia. Una vez que Ren terminó de escuchar el informe de Lara, se puso de pie y estaba a punto de irse. Lara, al ver esto, también se puso de pie y se acerró al brazo de Ren. Ren, en realidad, encontró su comportamiento bastante lindo, por lo que no le molestó que Lara fuera un poco pegajosa de vez en cuando. Ren y Lara comenzaron a buscar en las herrerías de Grenton. Ren quería convertir las garras de dragón que encontró en espadas. Era cierto que su arma principal, la guadaña, era increíble, pero también tenía muchos inconvenientes. Para liberar por completo su poder, Ren necesitaba ofrecer sangre, incluso en su estado inactivo, Ren necesitaba ofrecer una gran cantidad de maná para que la guadaña se materializara. Silica, que se enteró del plan de Ren de fabricar espadas, por alguna razón aceptó. Incluso parecía feliz cuando él dijo que quería crear algo así como espadas gemelas. Ren, después de recorrer todas las herrerías de la ciudad, descubrió que ningún herrero era lo suficientemente capaz de manejar las garras del dragón. Ni siquiera eran capaces de entender por dónde empezar con él. El material que les mostró Ren estaba demasiado fuera de lo normal y no tenía ni idea de cómo fundir el objeto que irradiaba una gran cantidad de maná. Fue entonces cuando todos los herreros sugirieron lo mismo. Los únicos seres en esta tierra que podían hacer una espada con algo parecido a la garra de un dragón eran los enanos. Ren, que escuchó que la raza se llamaba enanos en la conversación, se sintió intrigado. Esta era la segunda vez que escuchaba hablar de esta raza. Parecía que sus habilidades de herrería eran nada menos que legendarias. Esto hizo que Ren estuviera realmente emocionado, necesitaba obtener más información sobre los enanos. Quería saber dónde vivían para poder viajar hasta allí y elegir a uno de ellos como su herrero personal. Mientras Ren pensaba en cómo localizar a esos enanos, oyó a alguien gritar. Ren, bastardo, finalmente has vuelto. Oh, Hilda, eres tan hermosa como siempre. Hilda, que apareció de repente, atacó a Ren, que la esquivó perfectamente mientras la felicitaba con una sonrisa. Hilda, incapaz de golpear a Ren, se puso furiosa y continuó atacando, Lara, por otro lado, simplemente observó cómo Hilda hacía el ridículo. ¿Por qué intentas golpearme, Hilda? Preguntó Ren mientras seguía esquivando los golpes de Hilda. Los dos no se habían dado cuenta de que ya habían atraído a una multitud debido a sus payasadas. De repente te fuiste a vivir una aventura en solitario y no has vuelto en seis días. Al principio, pensé que sólo saliste para aclarar tu mente después de la batalla con Alfred. Pero no, no fue eso lo que hiciste, en realidad desapareciste durante seis días. Simplemente creamos nuestro grupo y sólo hicimos una misión. No dejé mi trabajo y me convertí en aventurero nuevamente para hacer misiones por mi cuenta. La fría personalidad de Hilda había cambiado drásticamente. Esto sorprendió a Ren, pero también le hizo pensar que Hilda era más linda que antes. A él le gustaba el orgullo gélido de Hilda, pero a ella también le gustaba esta Hilda infantil y apasionada. Ren tomó los dos brazos de Hilda y la acercó a él, haciendo que pareciera que se estaban abrazando. Lara, que vio esto, estaba a punto de moverse, pero vio a Ren sacudir la cabeza. Lara apretó los dientes mientras se detenía. Hilda que ahora estaba confundida y roja como una manzana no podía hacer nada ya que por más que luchaba no podía liberarse, ya que Ren era más fuerte que ella. Ren que había colocado su boca cerca de la oreja de Hilda, habló. Sé que te preocupé y lo siento. ¿Qué te parece si vamos a hacer una misión ahora mismo? ¿Qué dices? ¿Quién demonios estaba preocupado por ti? No escuchaste lo que acabo de decir. Solo quiero que hagas tu trabajo como líder del grupo. Ren finalmente soltó a Hilda y sonrió mientras le daba unas palmaditas a la chica de cara roja, que nadie sabía si estaba roja por vergüenza o por enojo. Lara también estaba observando las interacciones de las dos y realmente no le gustó. En su cabeza, cada segundo que Hilda era abrazada por Ren, era reemplazado por ella clavándole una flecha en los ojos. Bueno, lo que tú digas. Vamos, hagamos esas misiones que tanto pareces amar. Ren caminó delante de Hilda y fue seguido por Lara. Los tres se dirigieron hacia el gremio de aventureros. Ren, Lara e Hilda fueron al gremio de aventureros para buscar una misión de subyugación. Dado que esas misiones eran sencillas y para el grupo de Ren bastante fáciles de hacer, todo lo que tenían que hacer en una misión de subyugación era matar a todos los monstruos que se especificaban en la misión. La misión que emprendieron fue matar a todos los lobos de Arcadia cerca de la ciudad. Parecería que muchos comerciantes han sido atacados por esta manada de lobos, y sol o algunos sobrevivieron. No se especificó el número de lobos, pero se cree que había un lobo arcano de Arcadia en la manada. Este era un lobo Arcadia que podía usar magia, lo que lo convertía en una amenaza de nivela. La misión sólo estaba disponible para grupos de Rango A, lo que no era el de Ren. Aún así, Ren tuvo una pequeña charla con Netsar, quien les dio un permiso especial para aceptar esta misión. Quienes les dieron la misión fueron las personas del gremio de comerciantes. Obviamente, no les gustaba la idea de que sus productos fueran destrozados por los lobos, ya que eso no es un buen negocio. Por otro lado, las muertes de sus compañeros, miembros del gremio, no valían mucho, ya que eran comerciantes de bajo nivel. Además, dado que la misión fue entregada por el gremio de comerciantes, las recompensas fueron muy generosas. De hecho, algunos aventureros ya han intentado hacer la misión de subyugación debido a dichas recompensas, pero fracasaron miserablemente. Tres grupos se han disuelto debido a la muerte de miembros y heridas graves. Estos tres grupos estaban formados por aventureros de Ratgo B y partieron juntos, pero al final no pudieron ganar, ya que les faltaba preparación. Aún así, fueron la razón por la que la misión se actualizó de una misión de Ratgo B a una misión de Ratgo A. En el primer informe realizado por los supervivientes del gremio de comerciantes se afirmaba que había una manada de lobos de Arcadia. Una manada de lobos de Arcadia solo era una amenaza de nivel B, pero tras el intento fallido de los tres grupos, la misión se actualizó. Ahora era una misión de Ratgo A, debido a la presencia del lobo arcano de Arcadia. El gremio de comerciantes que realizó la misión con información limitada, necesitaba pagar por la información faltante con respecto a la misión. Debido a ese error en la información, tres grupos compuestos por aventureros de Ratgo B ahora estaban fuera de servicio. Por supuesto, pagaron por ese error, pero como todos los comerciantes, pagaron utilizando solo el mínimo indispensable. Aún así, debido a este error, ninguno de los aventureros de la ciudad aceptó la misión, a pesar de que el dinero de la recompensa se había duplicado. Ahora que Ren y compañía adquirieron la información necesaria sobre la misión, comenzaron a planificar la próxima misión. Entonces, ¿qué son los lobos de Arcadia y en qué se diferencian de los globos normales? Ren, que no tiene ni la menor idea sobre los monstruos de este mundo, le preguntó a Hilda, ya que Lara tampoco tenía ni idea. Los lobos de Arcadia, obviamente son diferentes de los globos normales, ya que están categorizados como monstruos, mientras que los globos normales son animales. En cuanto a la diferencia entre monstruos y animales, no puedo dar una respuesta a eso ya que ni siquiera yo estoy seguro de la diferencia. Entonces, si quieres aprender más sobre eso, debes preguntarle a un erudito. Así que volvamos a la diferencia entre un lobo de Arcadia y un lobo normal. Un lobo de Arcadia es tres veces el tamaño de un lobo normal, solo por este tamaño podría comerse a un niño humano entero. Aparte de su tamaño, todas sus capacidades físicas son, por supuesto, superiores a las de un lobo normal. Lo que hace que el lobo de Arcadia sea especial de otros monstruos, es que cada lobo es una amenaza de rango B, y siempre están en un grupo de siete o más. Por lo general, si un monstruo es tan fuerte, no ayudaría a otros monstruos de manera mutua. Ya veo, entonces que tiene de especial el lobo arcano de Arcadia. Un lobo arcano de Arcadia es un monstruo de nivel superior. Es un lobo de Arcadia que puede usar magia. Este monstruo tiene las mismas características básicas de un lobo de Arcadia, excepto por su cuerno que se puede ver brotando de su frente. Este monstruo está clasificado como una amenaza de clase A, junto con la manada de lobos de Arcadia normales, la evaluación general de esta amenaza es una amenaza de rango A superior que se acerca al rango S. Por lo general, el maestro del gremio que es un aventurero de rango S se habría ocupado de esto, pero como sabes, nuestro maestro del gremio es un perdedor perezoso. G, parece que va a ser una buena pelea. Creo que podré usar las nuevas técnicas que adquirí. Hilda volvió a ver a Ren con esa sonrisa cruel que tenía. Era obvio que el fanático de las batallas se estaba emocionando ante la perspectiva de luchar contra oponentes tan fuertes. Entonces, Ren, ¿cómo nos prepararemos para esta misión? Preguntó Hilda, aunque estaba bastante segura de que sabía lo que diría Ren. Esa sonrisa suya era básicamente la respuesta. Eh, los lobos están cerca de la ciudad, es solo un viaje corto, así que no hay necesidad de prepararse para suministros de comida. La dificultad de matarlos es, oye, Hilda, en comparación con el rey Drake con el que luché antes, ¿qué tan fuertes son los lobos? Técnicamente, si nos basamos únicamente en la fuerza, ni siquiera el lobo Arcane Arcadia podrá competir con el rey Drake. Pero a diferencia del rey Drake, estos monstruos se especializan en la cooperación. Su nivel de amenaza general no es el mismo, el rey Drake podría matarlos a todos volando por el cielo y haciendo llover llamas. La única razón por la que el rey Drake ganaría es porque puede volar, pero si le quitamos eso, los lobos Arcadia, con el lobo Arcane Arcadia, ganarían. Hilda hizo todo lo posible para enfatizar que la amenaza de los lobos de Arcadia no era sencilla. Quería que Ren actuara con un poco más de cautela, especialmente después de lo que sucedió con el Elder Lich. Pero como si él no entendiera lo que ella decía, parecía que Ren simplemente se emocionó aún más. Necesito comprar algo de equipo nuevo para esta misión, después de eso, salgamos. Hilda se sorprendió al escuchar a Ren decir eso. Estaba tan segura de que él simplemente diría, no hay necesidad de preparativos, salgamos. Incluso Lara se sorprendió por lo que dijo Ren. Ren fue a una tienda de armas y compró una lanza. Esto confundió no solo a Lara y a Hilda, sino también a Silica. Ella pensó que el arma que Ren compraría sería algo así como dos espadas cortas. Silica, que había profundizado en el alma de Ren, sabía de sus numerosas reencarnaciones, especialmente la de Leo, y la mayoría de estas reencarnaciones eran portadores de dos espadas. Así que Silica estaba bastante segura de que compraría espadas cortas. Maestro, ¿por qué comprar una lanza? ¿Por qué no comprar dos espadas cortas en su lugar? ¿No eran esas las que estabas practicando en el bosque? La voz de Silica resona en la mente de Ren. Compré una lanza en lugar de dos espadas cortas porque no quiero usar ese estilo de esgrima con un equipo de mala calidad. Por eso quería hacer armas con garras de dragón. Si uso estas espadas normales, después de tres a seis movimientos se romperían. Eso es incluso después de usar magia de mejora. Ya veo, ¿pero por qué una lanza? Ah, no es gran cosa. Vi un estilo de lucha interesante que quería utilizar. Después de comprar lo que necesitaba, Ren y su grupo partieron. El último avistamiento de los lobos de Arcadia fue en el camino entre las praderas por donde suelen pasar los comerciantes que vienen de la ciudad de Helios hacia el oeste. El grupo corrió un poco hasta llegar a los pastizales. En el momento en que pusieron un pie en el camino, Ren pudo sentir a los enemigos que se acercaban. Parecía que toda la zona de pastizales era territorio de los lobos de Arcadia. Ustedes quédense atrás y observen. Quiero probar algunas cosas nuevas que aprendí. Si algunos lobos logran escapar de mí de alguna manera, se los dejaré a ustedes, dijo Ren mientras su mano derecha apretaba con más fuerza la lanza que había comprado. Hilda no pudo evitar apretar los dientes y escuchar la orden de Ren, ya que él era el líder del grupo. Incluso si intentaba discutir sobre la orden, terminaría en una votación grupal, y al ver que Lara literalmente haría cualquier cosa que Ren dijera, hacer una votación grupal no era realmente una opción. Al ver que nadie decía nada más, Ren caminó hacia los lobos de Arcadia que se acercaban. Desde la distancia, ya que era una pralera abierta, se podía ver que había docenas de lobos de Arcadia corriendo hacia Ren. Parecía que eran unos treinta lobos de Arcadia. Esta era una manada grande, lo que hizo que Ren se emocionara aún más. Mientras los lobos se acercaban, Ren levantó su mano izquierda. De repente, se formaron cuatro círculos mágicos en el aire circundante y comenzaron a girar a medida que se hacían cada vez más grandes. Esta fue una de las cosas que aprendió de las personas en sus visiones. Los hechizos no necesitaban cánticos, todo lo que necesitabas era el conocimiento de cómo tejer maná y un poco de imaginación. Mientras seas capaz de controlar el flujo de maná correctamente, no necesitarás la ayuda de los elementos. Esta era una nueva forma de lanzar hechizos. Hilda y Lara se sorprendieron al ver los enormes círculos mágicos. Hilda en particular estaba realmente sorprendida. Había visto a un mago de alto rango usar una vez un hechizo de área amplia similar. Ese hechizo que usó el mago fue capaz de matar a cientos de soldados, pero los preparativos y el tiempo del canto fueron muy largos. Sin embargo, el de Ren era de una escala más pequeña, pero aún así bastante grande, y lo hizo en un instante. Esta era una forma totalmente diferente de usar hechizos. Poco después, Ren bajó su brazo izquierdo con vigor. Docenas y docenas de objetos electrificados parecidos a espadas llovieron de los círculos mágicos, provocando maravillosos sonidos de explosiones, quemando la hierba con la mayoría de los lobos de Arcadia. Al ver que algunos lobos de Arcadia lograron sobrevivir, Ren se emocionó al intentar otro hechizo. Chasqueó los dedos y cinco círculos mágicos de tamaño mediano aparecieron frente a él. De los círculos mágicos salió escarcha helada. La escarcha helada que salió de los círculos mágicos detuvo las llamas, no, hizo que la hierba y las llamas se congelaran. Los lobos de Arcadia pudieron sobrevivir a esto, pero sus movimientos se han entorpecido, todos excepto el lobo arcano de Arcadia, que usó un hechizo para rodearse de llamas. Al ver que los lobos se acercaban, Ren preparó su lanza con una sonrisa en su rostro. Luego, Ren se lanzó hacia adelante en la llanura hora helada. Ren sostuvo la lanza en su mano derecha y la arrojó. Mientras Ren lanzaba la lanza, agregó un giro al lanzamiento y la soltó. En el momento en que la lanza fue arrojada, se convirtió en algo que parecía un tornado y golpeó a los lobos de Arcadia que estaban cerca de él. Después de eso, Ren tomó su lanza y tomó una postura. Los lobos Arcadia restantes, más el lobo arcano Arcadia, se lanzaron hacia adelante y atacaron a Ren por todos lados. Ren luego agitó su lanza en un movimiento circular, empujando a los lobos Arcadia y al lobo arcano Arcadia hacia arriba en el aire. Ren saltó hacia arriba mientras bailaba y se lanzaba entre los confusos y desventurados oponentes. Una aura abrumadora de seis metros de largo explotó desde la afilada hoja de su arma mientras balanceaba su lanza. Con este único movimiento, Ren pudo partir a los oponentes por la mitad. Sin embargo, después de terminar de usar el movimiento y aterrizar en el suelo, la lanza que sostenía se rompió y se convirtió en polvo. Ahora todo lo que quedaba de los oponentes eran cuerpos carbonizados, piezas congeladas y trozos de carne. Aún así, Ren pudo controlar sus ataques lo suficientemente bien como para que el lobo arcano Arcadia todavía estuviera completamente intacto con sólo un único agujero perforante en el medio de su cuerpo. Lara, que estaba observando desde un lado, aunque su rostro permanecía estoico, estaba realmente emocionada por dentro, al ser testigo de lo mucho más fuerte que se había vuelto Ren. Hilda, por otro lado, miró la forma abrumadora en que Ren luchaba y, asombrada, murmuró las palabras. Poderoso. Por otro lado, Ren también se sorprendió. Esta era la primera vez que usaba estas técnicas, ya que sólo las había visto en una visión similar a un sueño. Esperaba que estas técnicas fueran fuertes según lo que vio, pero no esperaba que fueran tan fuertes. Aún así, el consumo general de maná con el uso de estas técnicas no era algo para bromear. Después de esa batalla, a Ren sólo le quedaba alrededor del 6% de su maná. Su reserva de maná tardaría tres días en llenarse nuevamente. Aún así, usar esas técnicas valía la pena. ¡Qué increíble! Ren susurró para sí mismo mientras se emocionaba sólo de pensar en usar las otras técnicas que presenció en ese momento. Después de tomar la piel del lobo arcano de Arcadia, él y los otros miembros de su grupo, a saber, Lara e Hilda, comenzaron a sacar los dientes de los lobos de Arcadia como prueba de subyugación. Una vez que terminaron de extraer lo que necesitaban, el grupo de tres regresó a la ciudad. Cuando regresaron, Valdel estaba allí esperándolos. Oye Ren, ¿por qué no me dijiste que habías vuelto? Tenía muchas otras cosas que hacer. Espera un minuto, voy a informar del éxito de la misión. Ren se dirigió a la recepcionista. Mostró la prueba de subyugación y le pidió que esperara. Mientras el grupo esperaba, Valdel miró a su mejor amigo y suspiró. Primero hiciste una misión. Entre otras cosas. Ren se encogió de hombros, a lo que Valdel respondió con una palmada en la cara. Como sea, eso no importa. Tengo algo importante que decirte, Ren. Cuando Valdel dijo esto, miró a Hilda. Este sutil movimiento hizo que Ren se diera cuenta de que lo que estaban a punto de hablar era sobre el inframundo. Lara, Hilda, mi amigo y yo vamos a tener una pequeña charla. Ustedes dos esperen aquí la confirmación de que completaron la misión y la recompensa. Lara y Hilda asintieron en respuesta. Hilda también notó la mirada sutil que Valdel le dirigió. Ella ya era consciente de que hasta ahora Ren no confiaba del todo en ella. Bueno, la verdad sea dicha, Hilda tampoco confiaba del todo en Ren. Aún así, Hilda de alguna manera se sintió un poco herida, aunque no comprendía la razón por la que se sentía así. Bueno, no importa si no confiamos la una en la otra ahora mismo. Mientras nos mantengamos juntas, tarde o temprano aprenderemos a confiar la una en la otra. Hilda no se dio cuenta, pero en ese momento estaba sonriendo. Lara, que vio la cara sonriente de Hilda, supo que algo estaba pasando. Estaba realmente irritada por no poder hacer nada para detener esto. Realmente quería aceptar a Hilda como camarada, pero como en el futuro iba a ser la mujer de Ren, le costaba agradarle. Pensaba que la caída de Hilda era inevitable. Ren y Valdel se dirigieron a un callejón vacío y comenzaron a hablar. Entonces, ¿qué es lo que quieres decirme? Preguntó Ren mientras escaneaba el área para verificar si realmente estaban a salvo de los oídos que se extendían. Conocí al rey hace unos días. Al oír esta nueva información, Ren abrió mucho los ojos. Esto era algo que esperaba que sucediera, debido a la inusual habilidad de Valdel. Sin embargo, Ren no esperaba que Valdel captara la atención del rey tan rápidamente. ¿Qué quería? Preguntó Ren, receloso de qué clase de rey era realmente el rey de Reschbeautch. Aunque había oído rumores y otras historias fantásticas sobre el hombre, oírlo de boca de Valdel sería diferente. Valdel comenzó entonces a contar la historia de cómo conoció al rey, desde cómo sobrevivió a tres golpes del rey hasta cómo consiguió el anillo. Ren, que estaba escuchando la historia, encontró algunas cosas que Valdel dijo sumamente interesantes. El rey obviamente está usando a Valdel como cebo, para atraer a aquellos que son enemigos potenciales de la corona. El regalo que le dio a Valdel es más como un pago que un regalo. Un rey guerrero es, cuando escuché los rumores, sólo pensé que era un rey igual que yo, que sólo vive a través de la batalla, pero según lo que dijo Valdel, es más como mi ex hijo. Un guerrero que conspira ya no es un guerrero, bueno, en realidad no lo es, ya que es un rey. Mientras Ren reflexionaba sobre el rey de Reschbeautch, habló con Valdel. Entonces el rey tiene la misma dolencia que Iself, y no lo llamó una maldición, sino una bendición, ya veo, qué interesante. Una habilidad que sólo se le otorga a su linaje. Cuanto más maná tiene, mayor es el poder, pero no podría usar ni siquiera el más simple de los hechizos. Bueno, supongo que es un intercambio justo por un poder tan enorme. Ren se estaba emocionando de nuevo. Este mundo tenía más razas que el anterior, e incluso tenían habilidades de linaje. Este mundo se sentía familiar al mismo tiempo que diferente para Ren, lo que realmente lo emocionaba. La idea de que existieran habilidades relacionadas con el linaje lo emocionaba de verdad. Era sólo la familia real la que tenía tales habilidades, o todos tienen una y simplemente no la han notado todavía. Ren no era un erudito, y sus habilidades giraban principalmente en torno a la batalla, por lo que investigar algo así no era parte de su experiencia. Siempre puedo encontrar a alguien que haga la investigación por mí. Así que no sólo necesito un herrero enano, también necesito un erudito que haga mi investigación. También podría resultar útil tener tratos con el gremio de comerciantes. Entonces, Ren, ¿qué planeas hacer? Valdel habló de repente interrumpiendo el hilo de pensamiento de Ren. ¿Eh? ¿Hacer qué? En cuanto a Iself, es posible que esté relacionado con el rey. Dado que tiene la misma habilidad que la familia real, debe estar relacionado de alguna manera. Obviamente entendí que el hecho de que tenga amnesia es un problema, pero ahora que tenemos esta nueva pista, podemos investigar aún más a fondo. Aún así, me pregunto qué pasó, si Iself es realmente parte de la familia real, ¿qué pudo haber sucedido para que perdiera sus recuerdos y terminara en los barrios bajos de Grenton? Bueno, decidiré qué hacer, una vez que tenga una imagen más clara. Gracias por decirme esto, Val. Por supuesto, pero Ren, ¿qué hay de tu promesa a Iself? Le prometiste que podrías mejorar su reserva de maná, pero si realmente tiene la misma habilidad que el rey. Mejorar su reserva de maná es casi imposible. Ren no pudo evitar sonreír ante lo que dijo Valdel. Su mejor amigo, incluso después de lo que le sucedió, seguía siendo puro. No te preocupes por eso, Val. Le explicaré sus circunstancias. ¿Eso es todo de lo que querías hablar? Mientras Ren decía esto, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Con esta nueva información, su plan de conquistar el inframundo de Restschbeaut se convirtió en un plan para conquistar todo el reino de Restschbeaut. Sí, eso es más o menos todo, Ren, confío en ti, lo sabes, ¿verdad? Valdel de repente le dijo algo incomprensible a Ren. ¿Por qué Valdel diría eso de repente? Por supuesto que lo sé. ¿Por qué? ¿Estás dudando de mí de alguna manera? Si es así, genial, aunque seamos mejores amigos, siempre deberías dudar de mí, Val. Piensa por ti mismo y de cuál es la verdad con tus propios ojos. No siempre me sigas ciegamente. Estoy feliz, Val, parece que has crecido de alguna manera. Valdel no esperaba que Ren dijera lo que acababa de decir. Ren en realidad le estaba diciendo que dudara de él. Su mejor amigo, que parecía capaz de hacer cualquier cosa, ahora le había pedido que dudara de él y viera la verdad con sus propios ojos. Valdel estaba realmente confundido por esto. Ren, al ver la confusión en la expresión de Valdel, no pudo evitar sonreírle a su ingenuo amigo. Luego le dio una palmadita en los hombros. Puedes pensar en lo que acabo de decir más tarde, por ahora vamos a comer, por alguna razón tengo hambre otra vez. Después de decir lo que dijo, Ren regresó al gremio de aventureros. Valdel, que se quedó de pie mirando la espalda de su amigo, negó con la cabeza y lo siguió. Una vez que Ren terminó de comer, al enterarse de que Iself era más interesante de lo que inicialmente pensó, él y los demás se dirigieron al Distrito Norte donde se encontraba Iself. Ren decidió que ya era hora de mostrarle a Hilda lo que estaba haciendo por su cuenta, así que la llevó con él también. Cuando el grupo llegó al Distrito Norte y se adentró más, el rostro de Hilda cambió mucho. El Distrito Norte era un antro de prostitutas y había muchos traficantes de drogas. Sin embargo, ahora se daba cuenta de las prostitutas, pero los habituales negocios de drogas sospechosas que suelen ocurrir aquí y allá no se encontraban por ningún lado. Además, Hilda notó el cambio de atmósfera en el Distrito Norte. No podía precisar el cambio, pero estaba segura de que algo había cambiado en el aire. Este no era el mismo Distrito Norte que recordaba, pero ¿qué podría haber sucedido para que lo cambiara tanto, tan repentinamente? Ren finalmente llegó al lugar donde se alojaban Kitra e Iself. Kitra, al percibir la presencia de Ren, salió inmediatamente a saludarlo. Oh vaya, si Ren a qué debo el placer de su visita. Kitra sonrió coquetamente, su voz haría cosquillas a las fibras de cualquier hombre, bueno en ese momento había dos hombres que no estaban realmente afectados. Necesito ver a Iself, tengo algo importante de lo que necesito hablar con él. En el momento en que Ren dijo esto, apareció un hombre gigante. Hilda, que vio a Kitra y a Iself, supo de inmediato quiénes eran. Bueno, cualquiera en este pueblo sabía quiénes eran estas dos personas. La encantadora belleza que le hablaba dulcemente a Ren era la bruja del Distrito Norte Kitra, y el hombre gigante era el rey bandido Iself. Dos de los tres reyes del inframundo de Grenton se pararon frente a ella y actuaron como si fueran subordinados a Ren. Esto hizo que la cabeza de Hilda diera vueltas. ¿No había llegado Ren a esta ciudad hace unas semanas? ¿Cuándo demonios sometió a dos de los tres reyes? Espera, no me digas que no son sólo estos dos, sino que incluso el tercero fue asesinado por él. El tercero del que estaba hablando no era otro que Gregory. No puede ser, él es el mejor asesino de este reino. Hilda miró a Ren, que estaba conversando con los dos reyes del inframundo de Grenton. No, si es él, entonces podría ser posible. Ese era un tipo que incluso se rió de la cara de un monstruo de rango A, y lo mató como si no fuera más que una hormiga esperando ser pisoteada. ¿Qué quieres? Y Self miró a Ren con una expresión insatisfecha. Tal vez no pudiera hacerle nada físicamente, pero aún así quería mirar fijamente al bastardo, aunque no fuera más que un pequeño acto de desafío. ¿Así es como deberías hablarme? ¿Aún estás trabajando para mí o estás a punto de iniciar un mutín? Ren sonrió mientras decía eso. Y Self, que vio esa sonrisa, se estremeció de miedo. Luego se mordió el labio inferior hasta que sangró. Lo siento señor, quería decir qué es lo que necesita de mí, señor. No hay necesidad de ser tan educado, simplemente no me hables gruñendo y estaremos bien. ¿Qué carajo quiere este bastardo de mí? Gritó Islef en su mente. Muy bien entonces, ¿qué es lo que quieres? Bueno, eso está mejor. Un poco rígido, pero en general está bien. Bien, entonces tengo una noticia emocionante que contarte y se trata de tu reserva de maná. En el momento en que el tema cambió a su reserva de maná, y Self, medio irritado, medio con una mirada de me importa una mierda, se convirtió en algo de pura pasión. Finalmente estaba sucediendo, el momento que tanto esperaba que sucediera estaba sucediendo. Finalmente podía escapar de ser etiquetado como un inútil sin maná, por esos bastardos arrogantes. Bueno, hoy en día nadie se atreve a meterse con él, pero eso fue todo, y esto fue esto. Finalmente me vas a ayudar a hacer más grande mi reserva de maná. Dijo Islef emocionado. HMM, en realidad es imposible aumentar tu reserva de maná. ¿Qué? Creí que me habías dicho que podías hacerlo. La única razón por la que estoy siguiendo tus órdenes es porque me dijiste que harías que mi reserva de maná fuera más grande. Si no vas a hacer eso, entonces podría pelear contigo aquí y ahora. Mierda, te arrancaré esa pequeña cabeza del cuerpo. Y Islef comenzó a maldecir a Ren con enojo. Parecía que había olvidado por completo que Ren lo había sometido fácilmente la última vez. Antes de que hagas algo estúpido como suicidarte, ¿qué tal si me escuchas primero? Cuando Ren dijo esto, envió un instinto asesino a Islef, lo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Todos los presentes no sintieron el instinto asesino que Ren estaba enviando a Islef, pero sí escucharon lo que dijo Ren. Dijo que la idea de Islef de atacar a Ren era equivalente al suicidio. ¿Qué descripción más acertada de cómo describir la situación? Al ver que Islef finalmente se cayó, Ren continuó con lo que estaba diciendo. Entonces entiendo por qué estás tan enojado, pero ¿no crees que es una tontería desperdiciar tu vida por un poco de ira? Bueno, de todos modos, la razón por la que no podré aumentar tu reserva de maná es porque no posees una maldición, en cambio, tienes una bendición. ¿Una bendición? Islef ahora estaba confundido después de escuchar lo que dijo Ren. Este bastardo llamó bendición a mi incapacidad para expandir mi reserva de maná. Este maldito estado de no poder expandir mi reserva de maná, que me dio tantas dificultades, ¿fue una bendición? ¿Este tipo está drogado con algo? Ren, al ver la mirada de Islef, pudo adivinar lo que estaba pensando. Déjame explicarte, tu habilidad no te permite expandir tu reserva de maná, sino que es algo que quema tu maná y lo convierte en tu fuerza. Aún así, esa no es la verdadera bendición que te otorga esta habilidad. No, la verdadera bendición de esta habilidad es que es una prueba de que eres parte de la familia real. Cuando Ren dijo esto, todos, excepto Valdel, lo miraron sin comprender. Incluso la siempre estoica Lara mostró una extraña expresión de confusión y luego, como si lo hubieran ensayado, todos gritaron al unísono. ¿Qué? Todos se sorprendieron al escuchar esta repentina declaración de Ren. Fue una sorpresa escuchar que Islef era un pariente real de la familia real. Todos tenían las mismas preguntas en mente. ¿Quién era pariente? ¿Islef? ¿Un pariente del rey? El tipo que se llama el rey bandido era en realidad un pariente real de la familia real. ¿Estás bromeando? Dijo Islef, lo que casi sonó como un grudido. Miró a Ren, que prácticamente rezumaba intenciones asesinas. Ren simplemente se encogió de hombros mientras le respondía al enojado Islef. ¿Crees que soy el tipo de persona que bromea sobre este tipo de cosas? Cuando las personas presentes escucharon lo que dijo Ren, intentaron recordar todas las conversaciones que tuvieron con él. Después de pensarlo un rato, llegaron a la conclusión de que era cierto que Ren no dice esas mentiras. ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿Cuál es tu fuente? Preguntó Kitra un poco emocionada. Si era cierto que Islef era una verdadera miembro de la realeza, entonces esto podría llevarla a cosas más importantes. Fue en ese momento que estaba realmente feliz de haberse unido al grupo de Ren. Este tipo de aquí me lo contó. Ren señaló a Valdel, lo que hizo que la atención de todos se dirigiera hacia él. Al ver que a Ren no parecía importarle contarles a estas personas lo que descubrió, Valdel comenzó a explicar cómo conoció al rey y cómo le contaron sobre la habilidad innata de la familia real. Cuando todos escucharon la explicación de Valdel, se sorprendieron al principio de que hubiera conseguido una audiencia con el rey, especialmente Hilda, que conoció al grupo de Ren la primera vez que llegaron a la ciudad. ¿Quién iba a saber que el chico del campo que seguía pegado a Ren como un niño perdido en realidad era capaz de conocer al rey? Aún así, el principal punto de interés que tenían era la habilidad que tenía el rey. El rey afirmó que los varones de su familia eran los únicos capaces de utilizar esta habilidad única. La habilidad en cuestión era extremadamente similar a la de Iself, por lo que la única conclusión a la que pudieron llegar dada la nueva información que tenían, fue que Iself era parte de la familia real. Aún así, podrían argumentar que el rey debía estar mal informado de que existía la posibilidad de que otras personas pudieran tener una capacidad similar, pero la probabilidad de que eso sucediera en el mismo rey no era minúscula. ¿Soy parte de la familia real? Iself, quien estaba confundido por la repentina proclamación, se quedó allí aturdido. Bueno, según la información que tenemos, ese es el caso más probable. Entonces, ¿qué quieres hacer, Iself? Por supuesto, todavía puedo intentar expandir tu reserva de maná, pero el resultado podría hacer que tu fuerza física sea más fuerte y tu reserva de maná permanezca igual. Entonces dime, Iself, ¿qué es lo que quieres? Ren, quien dijo esto, sonrió un poco, pero nadie lo notó ya que todas las personas presentes estaban mirando a Iself. Al ver que Iself no respondía la pregunta, Kitra habló primero. Aunque estoy seguro de que nadie en los alrededores intentaría siquiera escuchar a escondidas nuestra conversación, aún así, ¿qué tal si entramos para tener algunas sillas cómodas donde sentarnos? Después de decir esto, Kitra dio a todos dentro del edificio. Una vez que el grupo estuvo dentro del edificio, todos se sentaron, excepto Iself, que parecía haberlos seguido adentro por instinto, y ahora estaba de pie mirando el techo aturdido. Todos los presentes podían entender de alguna manera cómo se sentía Iself en ese momento. Descubrir de repente que formaba parte de la familia real es, en efecto, una revelación impactante. Cualquiera en su posición también estaría confundido. Pero la situación hace que uno se pregunte, ¿por qué estaba entonces en los barrios bajos de Grentón sin ningún recuerdo? Traición. Era posible que alguien lo quisiera muerto, pero de alguna manera logró escapar. Aún no estaban seguros de cuál era su relación con el rey, podría ser el hijo de una vez tardo o algo similar. Mientras todos esperaban que Iself hablara, Ren se acercó a él y comenzó a susurrarle al oído. Oye, ¿cuánto tiempo vas a estar deprimido, sin saber qué hacer ya que no tienes recuerdos? ¿No hay un camino que puedas recorrer para descubrir la verdad? Ahora que el camino está frente a ti, ¿por qué no lo recorres, Iself? De hecho, si deseas recorrer este camino de venganza o de búsqueda de la verdad, diablos, incluso podrías tener ambos, con gusto te daré una mano. Eso es, por supuesto, si me prometes algo. Obviamente, si te ayudo, debe haber algo a cambio de mi ayuda, ya que no soy un héroe ni un santo. Entonces, ¿qué dices, Iself? Nadie excepto Iself pudo escuchar lo que Ren susurró. Incluso Valdel, que tenía un oído extremadamente agudo, no pudo escuchar lo que dijo Ren, ya que Ren lanzó un hechizo de barbara de sonido, que nadie conocía. Kitra notó la ligera vibración de maná al activarse el hechizo. Ella fue la única que no notó, ya que era extremadamente sensible al flujo de maná, aún así, esa cantidad repentina y mínima de maná no se registró como nada para ella. Kitra simplemente lo confundió con una simple fluctuación de maná extraviada. Iself, que escuchó lo que dijo Ren, comenzó a pensar. Todo lo que Ren decía era correcto, ¿por qué dudaba? La verdad de su pasado ahora estaba más clara que antes. ¿Pero qué quería? ¿Venganza o simplemente quería saber la verdad? De cualquier manera, las respuestas a sus preguntas ahora estaban tan cerca que podía agarrarlas, entonces, ¿por qué no las tomaba? El problema era Ren, podía parecer un joven inocente de alguna aldea cualquiera, pero la verdad era otra. Iself, que había hablado y había visto a Ren, sabía que no debía dejarse engañar por su apariencia. Este chico frente a él era más peligroso que los monstruos escondidos en las mazmorras. Iself podía sentir que el momento en que aceptara la propuesta de Ren era el momento en que entregaría su vida a Ren. ¿Valía la pena saber la verdad? Para ser franco, su vida como rey bandido, o más precisamente como subordinado de Ren, ya era bastante buena. Aparte de tener que escuchar las órdenes de un mocoso, todo estaba bien, el pago, la comida, incluso las mujeres eran agradables. Pero algo le decía que eso no era suficiente. Quería saber la verdad, quería recuperar el pasado que ya no recordaba, y la única forma de hacerlo era tomar la mano de ese demonio que estaba justo frente a él. Como ya era un subordinado de Ren, estaba seguro de que Ren pediría algo más, pero sin importar lo que fuera, Iself decidió aceptarlo. Está bien, entonces por favor ayúdame a descubrir la verdad. Muy bien, Iself, siempre y cuando me prometas todo lo que tienes, tu lealtad, tu fuerza y tu vida. Si me prometes eso, te ayudaré a encontrar la verdad. Ren mostró su sonrisa maliciosa, la sonrisa que mostraba sólo cuando estaba emocionado por la batalla. Ren, que sólo tenía un objetivo en mente, necesitaba usar todo lo que tenía a su disposición para lograrlo. Esta fue una pieza inesperada que cayó en su regazo y era alguien que no debía dejar ir a ningún precio. Para cumplir su promesa de Valdel, la promesa que sólo él conoce, la promesa de cambiar el guión que escribieron los dioses. Para cumplir esa promesa necesitaba poder, más poder del que tenía cuando todavía era el señor demonio Cretos. Necesitaba algo más que su poder personal. Iself frente a la sorprendida gente presente, se arrodilló frente a Ren. Te prometo todo, mi lealtad, mi fuerza y mi vida. Prometo dártelo todo, Ren, siempre y cuando me muestres la verdad. Al oír lo que dijo Iself, Ren se cortó ligeramente la palma de la mano derecha con un cuchillo. Después de lo cual le arrojó el cuchillo a Iself. Vamos a estrecharle la mano. Ren extendió su mano que tenía un corte de cuchillo. Al ver esto, Iself supo lo que tenía que hacer. Usando el cuchillo que Ren le entregó, también se cortó ligeramente la palma de la mano derecha y estrechó la mano de Ren. El pacto se ha formalizado. Tu vida y todo lo demás ahora es mío. Si incumples este contrato por sangre, entonces espera perder todo lo que tienes. Después de que Iself básicamente le jurara lealtad eterna a Ren, Hilda tomó la mano de Ren. Lara estaba a punto de moverse una vez más, pero Ren le indicó que no hiciera nada. Hilda procedió a sacar a Ren de la habitación hacia el pasillo. Una vez que estuvo segura de que nadie más estaba escuchando, habló con Ren. Ren. ¿Qué diablos es esto? La voz de Hilda era helada, igual que la primera vez que Ren la conoció. ¿Qué quieres decir? Ren sonrió mientras se encogía de hombros. No estoy bromeando, Ren, dime de qué se trata todo esto. Hilda tenía una cara severa cuando dijo esto, junto con su tono helado, mostraba por qué la llamaban Valkiria. Yo tampoco estoy bromeando. Te digo que no entiendo tu pregunta. Tienes que ser más específico que preguntarme algo tan vago como ¿qué diablos es esto? Bien, dime Ren, ¿eres el líder de esta gente? Sí. ¿Cuánto tiempo fuiste el jefe del inframundo en Grenton? HMM, fue después de que terminamos esa mazmorra para la evaluación de Lara y Mía. Después de que terminamos con eso, sucedieron algunas cosas con algunos traficantes de esclavos, y una cosa llevó a la otra. Como decidieron meterse conmigo, yo, a mi vez, decidí simplemente tomar todo lo que tenían. Hilda, que escuchó la razón por la que Ren se convirtió en el jefe del inframundo de Grenton, se sorprendió. Este hombre que estaba frente a ella, aunque no lo dijo directamente, prácticamente dijo que conquistó el inframundo de Grenton, sólo porque podía. El mismo submundo que tenía Ayself, el rey bandido, Aquitra, la bruja o a veces llamada la Sucubo, y al mejor asesino del reino, Gregory. Estos tres, que controlaban la mayor parte de Grenton, con quienes incluso los caballeros tenían problemas para lidiar, fueron conquistados por Ren, en lo que parece ser un esfuerzo mínimo por su parte. Hilda se sorprendió, pero no tuvo tiempo de sentirse confundida por eso. A estas alturas, de alguna manera ya se estaba acostumbrando a lo absurdo que era Ren. Quedarse con él literalmente estaba haciendo que su sentido común se volviera extraño. Entonces, Ren, ¿qué es lo que estás planeando? Convertir a los líderes del submundo de Grenton en tus subordinados. Incluso hacer que un presunto miembro de la familia real haga un pacto de sangre contigo. Dime, Ren, ¿qué es lo que realmente quieres? Cuando Hilda dijo esto, no ocultó la intención asesina que emitía, mientras sujetaba con fuerza la empuñadura de su espada. Dime, Hilda, ¿por qué debería contarte lo que estoy planeando? Ren entrecerró los ojos y miró a Hilda. Aunque a Ren le agradaba Hilda y encontraba lindas sus formas agresivas, pero incluso con eso, él no era de los que respondían a la hostilidad con amabilidad. Si no le agradaba Hilda, le habría aplicado presión de Mará, obligándola a arrodillarse, y en esa posición Ren le habría pedido que suplicara piedad. Si no me dices la respuesta, necesitaré usar la fuerza y obligarte a que me lo digas, Ren, no quiero hacer esto, pero si eres un peligro para el reino, no puedo permitir que una amenaza para el reino siga libre. ¿Estás segura de que puedes hacer eso? Al oír lo que dijo Ren, Hilda sintió un escalofrío. Tragó saliva con dificultad mientras sus manos comenzaban a temblar un poco. Sé que no soy rival para ti, Ren, pero aún así, como alguien de este reino y súbdito de la familia real, debo actuar. Hilda no quería hacer eso. Sabía que Ren no era una persona que hiciera cosas sin razón. Aún así, ella seguía siendo parte del reino y necesitaba proteger su tierra natal de aquellos que quisieran hacerle daño. Mira, Hilda, haces que parezca que no soy del reino de Restchveauj. ¿No soy también un ciudadano del reino? ¿También un súbdito de la familia real? ¿Qué hizo la familia real por ti? ¿De verdad estás diciendo que lucharías por la familia real? La misma familia real que hizo la estúpida regla de que sólo los varones podían heredar el título nobiliario de una persona. La misma familia real que hizo que tu familia estuviera casi obligada a vivir en la esclavitud. Bueno, si es así, entonces realmente eres una persona muy leal. Aún así, ¿qué te hace pensar que lo que estoy a punto de hacer es algo malo para el reino? ¿Ser malo para la familia real y ser malo para el reino de Restchveauj son dos cosas diferentes? En el momento en que Hilda escuchó lo que Ren tenía que decir, sintió una oleada de confusión que la asaltó. Ren tenía razón, ¿qué había hecho la familia real por ella? ¿No eran ellos los que luchaban entre ellos, dividiendo a los demás en facciones? ¿No era esa una de las razones de la muerte de su padre? ¿No era esa una de las razones por las que ella y su familia casi fueron vendidos como esclavos? ¿No era esa una de las razones de la situación actual de su madre? Entonces dime, Ren, ¿qué es lo que deseas lograr? Hacer que el maestro del gremio cambie tu rango de aventurero a B, ocultar tus verdaderas habilidades, conquistar el submundo de Grenton, convertir a un supuesto miembro de la familia real en tu subordinado por pacto de sangre. No sólo eso, estoy seguro de que hiciste que Lara hiciera muchas cosas en las sombras. Entonces, al final, ¿qué es lo que deseas lograr? Hilda finalmente pudo calmarse mientras hacía estas preguntas. Miró a Ren con una actitud más resuelta. Ver la expresión siempre cambiante de Hilda, así como presenciar su mentalidad siempre cambiante, hizo reír a Ren. Después de escuchar lo que Hilda le preguntó, no pudo evitar sonreír con esa sonrisa cruel que tenía. Bueno, supongo que la respuesta simple a tu pregunta es que quiero conquistar todas las organizaciones del submundo del reino de Restchbeaut. Quiero convertirme en su único gran jefe. La razón por la que quiero eso es porque quiero ayudar a mi amigo Valdel a lograr su sueño y, al mismo tiempo, salvarlo de ese sueño. Sin embargo, eso no es lo que quieres oír, ¿verdad? Lo que quieres oír es lo que realmente deseo lograr. Hilda miró a Ren y asintió con la cabeza. Je, eso es algo que sólo puedo decirte, si decides convertirte en mi mujer. Hilda, que estaba escuchando tan seriamente, quedó momentáneamente aturdida por lo que dijo Ren. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Dije que si quieres saber lo que realmente deseo, el requisito previo es que te conviertas en mi mujer. Una vez más, al escuchar lo que dijo Ren, la expresión facial de Hilda cambió de desconcierto a un rostro que se puso rojo de vergüenza, a un rostro lleno de rabia. ¿Qú qué? ¿Convertirme en qué? Tu mujer. ¿Quién, yo? ¿Qué diablos estás diciendo, bastardo? Hilda de repente desenvainó su espada y cortó hacia un lado, que Ren atrapó entre su pulgar y su índice. Realmente deberías hacer algo con esa peculiaridad tuya. Atacar a alguien por vergüenza, si fuera otra persona aparte de mí, estoy segura de que su cabeza se habría separado de su cuerpo. Incapaz de responderle más a Ren, Hilda apartó su espada y la envainó. Después de eso, Hilda, avergonzada e irritada, irrumpió en la habitación donde se alojaban Valdell y los demás. Al ver la figura enojada de Hilda, Ren simplemente se encogió de hombros y la siguió de regreso al interior de la habitación. Después de que Ren terminó de hablar con Hilda sobre lo que estaba sucediendo, Ren regresó a la habitación donde todos estaban reunidos. Las personas presentes miraban a Hilda y Ren con extrañeza y comenzaron a suspirar. ¿Qué sentido tenía salir al pasillo si de todas formas se iba a escuchar toda su conversación? Todos en la habitación oyeron la conversación de los dos, ya que la voz de Hilda era bastante fuerte y las paredes no eran especialmente gruesas. Era como si todo el evento fuera un espectáculo. Sin importarle las miradas que recibía, Ren sonrió a sus compañeros. Ahora que todos están al tanto, pasemos a la verdadera conversación. Todos se quedaron en silencio en ese momento mientras concentraban toda su atención en Ren, esperando que hablara. Al ver que todos los ojos estaban puestos en él, Ren habló. Ahora que ya se han convertido en vendedores de información, es hora de dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso? Todos estaban aún más interesados en escuchar lo que diría Ren. Especialmente los dos ex-líderes, y Selfie Kitra. Los dos se preguntaban por qué Ren les hizo dejar de vender drogas y les dijo que compraran y vendieran información. Aunque, en realidad, el negocio de la información estaba casi a la par con el negocio de la venta de drogas. Lo que le faltaba en cantidad de compradores, estaba a la altura de la calidad de los mismos. Por lo general, quienes compraban su información eran nobles, y quienes la vendían eran personas que no entendían lo buena que era la información que tenían, por lo que se la vendían a bajo precio. También intentan recopilar rumores y aprendieron a utilizarlos en su beneficio. Este fue un truco que el propio Ren les enseñó, quien a su vez lo aprendió de su hijo en su vida pasada. En ese entonces no lo consideró relevante, ya que con su abrumadora fuerza realmente no le importaban las opiniones de los demás, lo que resultó ser un error fatal al final. Y Self, Kitra ¿cuántos subordinados vuestros podrían considerarse magos? No tengo a nadie así. Si tuvieran la capacidad de ser magos, no estarían en los barrios bajos respondió y Self cuando estaba a punto de escupir, pero se detuvo. HMM, tengo dos chicas que pueden considerarse magas de nivel principiante y un chico que podría considerarse un mago de nivel intermedio. Kitra se dio golpecitos con el dedo en las mejillas mientras respondía, mientras parpadeaba un par de veces de manera tierna. Estaba haciendo todo lo posible para que Ren se fijara en ella. Lástima para ella, Ren ya había evaluado su potencial y al final ella no estaba a la altura del estándar que él quería en sus mujeres. Ya veo, y Self llama de diez de tus mejores hombres y tráelos aquí. Kitra llama a los tres magos que tienes y a ocho subordinados más que son buenos en combate, tráelos aquí también. ¿Eh? ¿No me escuchaste? Vete ahora. En el momento en que ambos oyeron a Ren decir váyanse ya, y Self y Kitra no dijeron nada más y abandonaron la habitación. Mientras los dos se marchaban, Valdel se acercó a Ren. ¿Qué estás planeando, Ren? Ya verás, no te apresures Val, te explicaré lo que estoy planeando cuando esos dos regresen. Después de unos minutos, y Self y Kitra regresaron junto con otros veinte. Entre los veinte que trajeron, tres de ellos parecían fuera de lugar en el grupo de hombres de aspecto corpulento. Dos de los tres eran mujeres bonitas y sexys que vestían una capa muy fina de tela. El último de los tres era un joven apuesto que parecía el hijo de un rico comerciante. El joven al entrar a la habitación, miró a Valdel y luego a Ren fulminándolos con la mirada. Estos tipos son los mejores de mi tripulación y Self señaló a los hombres que estaban detrás de él. Estas son mías. Las dos chicas de aquí son las magas principiantes de las que te hablé, y este hombre de aquí es el mago de rango intermedio. Cuando Kitra le informó a Ren, el joven que supuestamente era un mago de rango intermedio miró a Ren con una mirada ardiente. ¿Es ese el chico Kitra? ¿Es este chico del que estás hablando, el que tiene tu corazón? La irritación y la ira se podían escuchar en el discurso del joven mientras le preguntaba a Kitra. Sí, lo es. Kitra, que miraba a Ren con una mirada coqueta, esperando algo de él, fue rápidamente ignorada por Ren. El joven, por otro lado, al verla hacer esto, se enfureció. ¿Qué demonios? ¿No parece gran cosa, y me estás diciendo que tiene tu corazón? El joven que estaba mirando fijamente a Ren, ahora estaba enviando intenciones asesinas en su dirección, e incluso estaba a punto de usar un hechizo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, de repente su cara fue golpeada contra el suelo. No podía mover su cuerpo, miró en dirección a Ren y vio que no se había movido de su lugar. Aunque Ren no lo tocaba, sabía que esa presión abrumadora que lo oprimía provenía de Ren. Todos los presentes, a excepción de los veinte que llegaron después, conocían la habilidad de Ren, por lo que no se sorprendieron al verlo hacer esto. Los demás, en cambio, sintieron miedo al presenciar esta escena. Todos se quedaron en silencio esperando que Ren hiciera algo. Luego, Ren caminó lentamente hacia el joven y se arrodilló frente a él. No me importa qué tipo de drama esté sucediendo entre tú y Kipra, pero el momento en que me dirijas tu intención asesina por segunda vez, será la última. La única razón por la que tienes esta, oh, milagrosa segunda oportunidad, es simplemente porque eres un bien valioso. Sin embargo, incluso con eso, no toleraré una segunda oportunidad. Una vez que terminó de explicarle esto al joven, miró a los demás. ¿Y ustedes, tienen alguna queja sobre mí? Ren, que estaba pisando casualmente la cara del joven, miró a las otras diecinueve personas mientras decía esto. Las diecinueve personas que escucharon la pregunta de Ren inmediatamente negaron con la cabeza. Bien, bien, entonces déjenme decirles lo que está a punto de pasarles a ustedes. Primero quiero que todos se registren como aventureros, lo que los incluye a ustedes, y Selfie Kipra. Después de eso, los entrenaré personalmente a todos para que se conviertan en personas adecuadas, para ser llamados mis subordinados. Los entrenaré a todos, hasta que tengan la fuerza básica requerida para ser llamados mis subordinados. Fue un día sorprendente en el gremio de aventureros. Había un montón de personas que de repente se registraron como aventureros. Por supuesto, este evento llamó la atención del maestro del gremio, Netzart. Sin embargo, en el momento en que miró, vio la irritante cara astuta de Ren. Netzart sabía que Ren estaba tramando algo una vez más. Obviamente, estos tipos eran personas que conocía. Mientras Netzart observaba a los aventureros recién registrados, vio dos caras familiares. Cuando miró aún más de cerca, se sorprendió al ver quiénes eran. La masa abultada de músculos que se erguía como un gigante no era otro que el rey bandido y self. La hermosa doncella que vestía ropas provocativas era la bruja, la sucubo de la noche quitra. Esos dos eran peces gordos en el inframundo, especialmente aquí en Grenton, los dos prácticamente son dueños de Grenton y aquí están registrándose como aventureros. Netzart notó que los dos eran especialmente respetuosos con Ren. Esto le hizo adivinar numerosas cosas sobre la relación actual de Ren con las organizaciones del submundo. Fue entonces cuando Ren vio al perezoso maestro del gremio y se acercó a él con una cara sonriente. Al ver esa sonrisa en el rostro de Ren, Netzart ya podía adivinar que una vez más iba a pedir algo irrazonable. Hola maestro del gremio, hace mucho que no nos vemos. ¿Qué demonios estás diciendo? Nos conocimos ayer. Netzart miró a Ren con cara de disgusto. Este tipo siempre sabía qué decir para irritarlo al máximo. Ah, es así. Bueno, de todos modos, verá, maestro del gremio, tengo una solicitud que hacerle. Otra petición, ya sabes que no soy tu sirviente. ¿No deberías darme algo a cambio antes de que acceda a otra de tus peticiones? ¿Cómo es posible que siempre sea yo quien da y no reciba nada a cambio? HMM, ya veo, supongo que tienes razón al decir eso. ¿Qué te parece esto? ¿Aún necesitas ayuda con tu interminable papeleo, no? ¿Qué te parece si te doy cinco personas que pueden ayudarte con eso? Serán tus asistentes personales y harán todo el trabajo por ti. Cuando Netzart escuchó lo que dijo Ren, se sintió visiblemente conmocionado. Esa oferta realmente lo tentaba, pero no podía aceptarla. El maestro del gremio sólo podía tomar a una persona confiable como secretaria, ya que los documentos que manejan son información muy sensible relacionada con el gremio. Netzart sólo pudo rechinar los dientes mientras le respondía a Ren. No puedo hacerlo, no puedo dejar que personas externas se encarguen de ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué quieres que haga para que escuches mi petición? Cuando Ren le preguntó esto, Netzart comenzó a pensar. ¿Qué podría pedirle a esta persona irritante que sólo le trae problemas? Lo único digno de mención sobre el tipo era su extrema y repugnante destreza en el combate. Aparte de eso, ¿en qué más era bueno? Parece un tipo conspirador. Si tenemos en cuenta el respeto que le demuestra Niself y Kipra, debe ser porque también tiene mucho carisma, me pregunto qué debería obligarle a hacer. Por ahora no tengo nada que necesite de ti. Así que, ¿qué tal si me debes un favor? La próxima vez que necesite algo, te llamaré y, sin importar lo que te pida, debes hacerlo. ¿Qué tal si aceptas esto? No me importaría ayudarte de nuevo. Netzart le sonrió a Ren. ¿Qué tal si incluso tú tuvieras problemas para aceptar esos términos? Claro. Mientras sea algo que no requiera mi muerte, ¿por qué no? Respondió Ren sin dudarlo. Al oír la respuesta de Ren, Netzart se sorprendió de verdad. ¿Qué? ¿Estás seguro de esto? ¿Por qué te preocupas tanto, Netzart? ¿No fuiste tú quien puso esta condición? ¿Por qué eres tú el que parece más preocupado que yo? Esta vez fue el turno de Ren de sonreírle a Netzart. Ver esa mirada de Ren, como si estuviera diciendo que todo iba según lo planeado, hizo que Netzart se irritara aún más. Bien entonces, ¿qué es lo que quieres? Netzart se dio por vencido y le preguntó a Ren. No mucho, solo quiero que a todos mis amigos que acaban de registrarse como aventureros se les derrango de... ¿Eh? ¿Eso es todo? Netzart no podía creer lo que oía. Estaba seguro de que Ren estaba a punto de pedir algo irrazonable, pero esta vez solo pidió algo muy simple. No vale la pena que me deba un favor, ya que es él, debe haber algo más profundo detrás. ¿Por qué quieres que te pida algo más? No, está bien, convertiré a todos tus compañeros en aventureros de rango de Netzart se dirigió rápidamente a una de las recepcionistas y le dijo algunas cosas. Después de un rato, la recepcionista regresó y les entregó a las personas sus tarjetas del gremio. Allí cumplí mi parte del trato, así que espero que cuando llegue el momento tú cumplas la tuya le dijo Netzart a Ren con expresión severa. Por supuesto, soy un hombre de palabra. Nos vemos, maestro del gremio. Ren se dio la vuelta y se dirigió hacia su gente, que ahora eran aventureros recién registrados. Ahora que ya son aventureros, veamos, primero quiero que los chicos que no saben magia formen dos equipos de seis miembros, y un equipo tendrá cinco miembros. En cuanto a los que saben magia, además de Iself, vendrán conmigo. En cuanto a los tres equipos, estas son las misiones que quiero que terminen en el día. Luego, Ren les entregó a los tres equipos tres misiones para cada equipo, que tomó del tablero de misiones. Todas estas misiones eran misiones de subyugación. El equipo que termine su misión al último será castigado. Así que será mejor que se postulen para esas misiones ahora mismo y las terminen lo más rápido posible, será mejor que hagan lo mejor que puedan, en cuanto a los futuros perdedores, espero castigarlos. Al ver esa sonrisa malvada en el rostro de Ren, los tres equipos comenzaron a correr hacia las recepcionistas del gremio. Al verlos dispersarse asustados, Ren se rió entre dientes. Luego se enfrentó a los miembros que lo acompañarían hoy. En cuanto a ustedes, haré algo especial para su entrenamiento, síganme. Ren ahora estaba saliendo del edificio, mientras los demás lo seguían. Lo que no sabían es que lo que les esperaba en este entrenamiento era ver el mismísimo infierno. Ren, junto con Lara, Hilda y los cinco nuevos compañeros, salieron de la ciudad. No aceptaron ninguna misión y simplemente se dirigieron a algún lugar. Mientras caminaban, Iself y Kitra hablaban entre sí. «Oye, ¿qué tipo de entrenamiento crees que nos va a hacer hacer?» Le preguntó Iself al Kitra que estaba cerca. «¿Realmente importa qué tipo de entrenamiento sea? Mientras nos haga más fuertes, ¿a quién le importa?» Aún así, por alguna razón, escucharlo decir que nos entrenaría me hace sentir un poco incómodo. No sé qué es, pero la forma en que lo dijo fue de alguna manera siniestra. Iself entonces recordó esa cara sonriente de Ren que lo hizo sentir aún más incómodo. «Je, entonces el temido rey bandido en realidad tiene miedo de algún entrenamiento». Kitra se rió mientras decía esto, lo que hizo que Iself frunciera el ceño. «¿Estás seguro de que quieres hablarme a esa manera? Sabes que tengo parentesco con la familia real. Puede que sean parientes, pero incluso si lo fueran, al final, sigue siendo subordinada de Ren». Kitra se encogió de hombros mientras respondía. Los dos antiguos jefes del submundo de Brenton comenzaron a discutir después de eso. Mientras hablaban, el joven que parecía tener algo con Kitra miraba a Ren. Estaba extremadamente enojado por el hecho de que le mostraran su lugar frente a la mujer que le gustaba. No sólo eso, sino que también se dio cuenta de la abrumadora diferencia de poder entre él y Ren. Ni siquiera pudo moverse contra el hombre. Ren ni siquiera lo atacó, todo lo que hizo fue abrumarlo con su pura presencia. Miró a Ren y, aunque quería hacerlo, no pudo emitir más intenciones asesinas hacia él. Era como si su mente rechazara la idea de oponerse a Ren. Pero lo que más le irritaba era que su supuesta rival en el amor no era realmente una rival. Ren dejó perfectamente claro que no tenía ningún interés en Kitra. «¡Maldita sea! Bien, entonces no importa si ahora soy débil. Simplemente me haré más fuerte y lo usaré para hacerme más fuerte. Sea cual sea el entrenamiento, lo haré». Con diferentes pensamientos, en mente, el grupo se dirigió a un campo vacío. Este era el lugar habitual donde Valdel practicaba su esgrima. El grupo miró a su alrededor y se confundió. No había nada allí, excepto un enorme espacio abierto. «¿Qué se supone que debemos hacer aquí?» Y Self le preguntó a Ren mientras miraba a su alrededor y notó que ni siquiera había un solo monstruo cerca. «Lo primero es lo primero. Quiero ver de qué son capaces. Hilda y Lara estarán a la espera. Lo único que quiero que hagan, por ahora, es atacarme. Entonces, ¿quieres ponernos a prueba uno a uno? ¿Uno contra uno? No, no los probaré así, ya que todos ustedes son muy débiles. Si lo hiciéramos uno contra uno, ya no sería una prueba y no podría evaluar sus habilidades. No, eso no es lo que quiero, lo que quiero es probarlos a todos juntos. No se preocupen, me daré una ventaja. No usaré ninguna arma aparte de mi puño, y solo usaré magia de mejora corporal. Así que vamos, atacúenme». Y Self y Kitra, que habían vislumbrado la fuerza de Ren, adoptaron sus posiciones de batalla. El joven y las dos chicas simplemente se quedaron allí estupefactos ante el repentino acontecimiento. «Sara, Nina, Anz. Ataquen a Ren desde la distancia usando magia, apoyen a Yself». Al oír el grito repentino de Kitra, los tres finalmente se pusieron en posición. Y Self con un hacha en la mano cargó hacia Ren, quien simplemente se quedó en una posición. Mientras Yself corría, Kitra y los otros tres comenzaron a lanzar hechizos de ataque básicos. Bola de fuego, lanza de hielo y lanza de tierra. La velocidad de sus lanzamientos era diferente, así como la velocidad del hechizo que viajaba hacia Ren. Al ver que Kitra fue la más rápida en lanzar su hechizo, también fue el hechizo que llegó primero. Ella fue quien lanzó la bola de fuego. Ren, al ver los ataques entrantes, cubrió sus manos y piernas con mará. Luego golpeó la bola de fuego para anularla. Al entrar en contacto con un maná más poderoso, el maná que formó la bola de fuego se dispersó. Los otros tres ataques llegaron casi al mismo tiempo. Ren atrapó las dos lanzas de hielo y pateó la lanza de tierra restante. Mientras estaba distraído con eso, Yself ya estaba justo frente a él. Yself usó su hacha para atacar a Ren, quien simplemente lo esquivó moviendo su cuerpo hacia la derecha. Ren luego atrapó la mano derecha de Yself, le dio una patada en el pie derecho y tiró de la mano derecha que sostenía. Esto hizo que el hombre gigante Yself cayera de bruces. Ren entonces vio que el joven también se había acercado y estaba a punto de usar un gran hechizo. Llama explosiva. Ren movió el cuerpo de Yself detrás de él y pisoteó el suelo. El suelo que Ren pisoteó fue empujado hacia arriba y se convirtió en una pared. Esta pared de tierra pudo recibir el hechizo de llama explosiva del joven. Al ver que su hechizo fallaba, el joven estaba a punto de lanzar otro hechizo. Entonces Ren pateó el muro de tierra que salió volando en dirección al joven, quien no pudo esquivarlo a tiempo. Un rayo. Un rayo cayó del cielo. Era un hechizo de nivel avanzado y quien lo había lanzado no era otro que Kitra. Sin embargo, incluso con la velocidad de un rayo literal, el reflejo de Ren demostró ser superior. En el momento en que sintió el maná que se acumulaba en las nubes, Ren ya podía adivinar lo que se avecinaba. Anticipándose a que un rayo caería en su lugar, Ren pudo esquivarlo con anticipación. Después de esquivarlo, se lanzó hacia Kitra. Los dos magos principiantes, al ver que Ren atacaba, no pudieron realizar ningún hechizo, por lo que usaron sus cuerpos para evitar que Ren llegara a Kitra. Ren pudo pasar junto a los dos y golpearlos en la nuca. Ni siquiera pudieron retrasar a Ren por más de un segundo. Sin embargo, para alguien como Kitra, ese momento de retraso fue suficiente para usar otro hechizo. Muro de tierra. Como su nombre lo indica, el hechizo creó un muro de tierra que rodeó a Kitra. Ella quería retrasar a Ren unos segundos para poder lanzar un hechizo más fuerte. Sin embargo, antes de que pudiera reunir el maná necesario, Ren atravesó el muro de tierra. Me rindo. Al ver que ya no tenía sentido seguir luchando, Kitra se rindió. Después de que las tres personas que se desmayaron despertaron, Ren miró al grupo que lo enfrentaba y suspiró. No esperaba mucho, pero es mucho peor de lo que esperaba. Los dos magos principiantes fueron los únicos que fueron más allá de lo que esperaba. A pesar de que eran más débiles que el resto de ustedes, los dos realmente usaron sus cuerpos para darle a Kitra más tiempo para lanzar su hechizo. Aparte de ellos dos, ustedes tres fueron una decepción. Ren miró a Iself, Kitra y al joven y suspiró nuevamente. Esperaba que ustedes, Iself y Kitra, tuvieran mejores habilidades que éstas, ya que ustedes dos solían ser los temidos jefes de los distritos norte y sur de Brenton. Sin embargo, no pudieron luchar con todo su potencial, especialmente tú, Iself, en realidad me estabas conteniendo. ¡Qué insultante y también ridículo, un debilucho como tú no debería estar conteniéndose! Al escuchar lo que dijo Ren, Iself apretó los dientes, mientras Kitra comenzaba a pensar en lo que dijo Ren. No estaba decepcionado de que ella fuera débil, porque era obvio a los ojos de Ren que la mayoría de las personas eran débiles, no, lo que lo decepcionó fue que ella no estaba luchando en todo su potencial. Eso significaría que la forma en que luchaba era un error en sí mismo. Mientras los dos jefes comenzaron a contemplar las palabras de Ren, Ren ahora estaba mirando al joven que trajo Kitra. Olvidé que nunca te pregunté tu nombre, ¿cuál es? Soy Anz. ¿Anz, no? Basándome en cómo te acercaste a mí para lanzar tus hechizos, me dice que no tienes idea de cómo pelear. No esperaba mucho, pero al menos espero que conozcas los conceptos básicos de la lucha como mago, bueno, ahora que tengo una idea de lo débiles que son, podemos comenzar a entrenar. Después de evaluar el nivel de sus nuevos subordinados, Ren pensó en formas de entrenarlos. Pero primero necesitaba entrenar a sus compañeras más fuertes, que eran Lara e Hilda. Eso iba a ser difícil, ya que ya le había enseñado a Lara todo lo que sabía sobre Arquería, en la que ella era más adecuada. Incluso su habilidad para usar magia de oscuridad estaba cerca de su nivel. Incluso dejó de usar magia de oscuridad, ya que los hechizos que podía usar consumían una gran parte de su maná, lo que lo convertía en una forma ineficiente de luchar. Hilda, por otro lado, era un problema completamente distinto. Ella ya estaba acostumbrada a su propio estilo de lucha, y enseñarle nuevas formas podría en realidad obstaculizar su crecimiento. Todos los estilos de lucha de Ren eran puramente ofensivos, incluso las personas en sus visiones eran del tipo ofensivo, pero el estilo de Hilda era más completo. Silica. Después de llamarla por su nombre, una mujer que llevaba un velo negro a juego con su vestido negro apareció ante Ren. Hilda y Lara ya estaban al tanto de la presencia de Silica, pero Iself y los demás se sorprendieron por la repentina aparición de Silica. Ya que era como si hubiera aparecido de la nada. ¿Qué deseas, mi señor? Quiero que pelees con estos dos. Ren señaló a Lara y Hilda. Como desees, mi amo. Silica entonces invocó la guadaña de la muerte. Hilda y Lara se sorprendieron por lo que estaba sucediendo y se quedaron allí estupefactas. Ustedes dos, este es su entrenamiento. Básicamente, solo necesitan pelear con Silica. La única forma de superar este entrenamiento es si pueden golpear a Silica una vez. ¿Pueden hacerlo? Hilda no respondió y simplemente preparó su espada y escudo, Lara hizo lo mismo y sostuvo cinco flechas en su mano. Ren sonrió al ver las reacciones de las dos. No hay necesidad de ser indulgente con ellos. Solo asegúrate de no matarlos. Como desees, mi amo. Después de indicarle a Silica qué hacer, Ren se dirigió hacia las dos magas de nivel principiante. Las dos chicas se pusieron rígidas mientras se encontraban cara a cara con Ren. Por lo general, no le temerían a ningún hombre sin importar cuán poderoso fuera, porque podían usar sus cuerpos para controlarlos, pero Ren no era alguien en quien pudieran usar sus encantos. Incluso su amante Kiptra, cuya belleza era conocida en todas partes, pero ni siquiera ella podía obtener una mirada de este hombre. Ustedes dos entrenarán para primero aumentar su capacidad de maná, básicamente haciendo que su reserva de maná crezca más. Por lo general, uno debe esperar a que la reserva de maná dentro de uno mismo crezca gradualmente. Sin embargo, hay una manera de fortalecer a la fuerza su reserva de maná, en las etapas iniciales antes de que alcance el nivel superior. Solo necesitan agotar sus reservas de maná, hasta que se desmayen. Después de eso, una vez que despierten, quiero que lo hagan de nuevo. ¿Repetirán esto hasta que yo diga a lo contrario, entienden ustedes dos? Sí. Los dos no tuvieron otra opción que decirlo. La mirada que les dirigió Ren les indicó que si no lo seguían, no eran necesarios. No sabían qué tipo de cosas haría este hombre con aquellos que no necesita. Al escuchar su entusiasta respuesta, Ren asintió en respuesta y dejó a las dos chicas y se dirigió hacia Iself y Kipra. No estoy seguro de cómo entrenarlos a ustedes dos. Supongo que para Iself podría enseñarles los conceptos básicos de mi esgrima, pero con su increíble fuerza, supongo que usar armas contundentes como un martillo de guerra es una mejor opción. Por ahora, ¿qué tal si intentan talar esos árboles de allí? Ren señaló el bosque cercano. ¿Eh? ¿Tiene algún sentido hacer eso? Podría hacerlo fácilmente. Iself, sin ninguna postura, simplemente levantó su hacha con ambas manos y cortó el árbol. Le cortó un gran trozo y, después de dos golpes más, el árbol cayó. Mira Iself señaló el árbol caído. No, no quiero que cortes el árbol de esa manera. Quiero que lo cortes usando una mano y en un solo movimiento. Toma, dame tu hacha, te lo mostraré. Iself le entregó a Ren su hacha. Cuando Ren sostuvo el hacha, ajustó su fuerza para que coincidiera con la fuerza de Iself. Luego levantó el hacha con una mano y tomó una postura. Sus pies estaban ligeramente separados, el pie izquierdo un poco hacia adelante. Bajó un poco su cuerpo y luego, usando un brazo, balanceó el hacha junto con su cintura, que se retorció mientras balanceaba el hacha. Con un movimiento rápido, Ren fue capaz de cortar un árbol en rodajas. Así es como quiero que cortes un árbol. No me digas que es imposible, ya que lo hice con exactamente la misma fuerza que tú. Luego, Ren le devolvió el hacha. Iself, que ahora sostenía su hacha, apretó los dientes mientras intentaba copiar la postura de Ren y cortaba el árbol. Al ver que Iself ahora estaba ocupado tratando de cortar un árbol en un solo movimiento, Ren centró su atención en Kitra. En realidad, no sabía cómo entrenar mejor a esta mujer, así que simplemente le explicó a Kitra cómo hacer su técnica de meditación. Al escuchar la explicación de Ren, Kitra la probó de inmediato. Ahora todos estaban haciendo algo, solo quedaba una persona, y era el hombre llamado Anz. El joven vio a Ren acercándose a él en ese momento, tenía una multitud de emociones con respecto a Ren, pero la emoción que más lo golpeó fue el miedo. Ya eres un mago de nivel intermedio y tu reserva de mana es bastante decente, pero tu cuerpo es demasiado débil. Hay dos opciones que puedes tomar ahora mismo. Te daré la opción de elegir qué estilo de entrenamiento prefieres usar. La primera opción es la ruta tradicional, que es el entrenamiento básico para fortalecer tu base, hacer esto te hará más fuerte, pero los resultados no serán evidentes al principio, y solo verás cambios después de unos meses. La segunda opción es una de dolor y sufrimiento extremos. Sin embargo, al elegir esta opción, tu cuerpo se fortalecerá más rápido, en unos días verás grandes mejoras. Entonces, ¿qué opción elegirás? Anz miró al sonriente Ren, quien parecía ya saber qué opción elegiría. Valdel había dejado el grupo de Ren porque necesitaba volver a la escuela para sus clases. Mientras escuchaba la conferencia del profesor, Valdel tuvo un pensamiento repentino. ¿Era ésta realmente la forma correcta de convertirse en un héroe? Sentía que no estaba haciendo nada para lograr ese objetivo. ¿Ser un caballero era realmente la forma correcta de ser un héroe? Sin embargo, el héroe al que más admiraba era un caballero. También era considerado el héroe modelo de todos los héroes que vinieron después. Sin embargo, no todos los héroes eran caballeros, algunos tenían trabajos como sastre, posalero y otros trabajos aleatorios. Si en lugar de eso se hubiera convertido en un aventurero, de esa manera podría haberse quedado con Ren y hacerse más fuertes juntos. Aún así, también fue Ren quien le dijo que hiciera las cosas por sí mismo. Pero también fue Ren quien vio y sintió lo que estaba sucediendo y juzgó las cosas por sí mismo. ¿Cómo podría hacer eso si no estaba al lado de Ren para presenciar lo que estaba haciendo? ¡Arra! ¡Qué diablos! Gritó de repente Valdel debido a su frustración. Esto, por supuesto, atrajo la atención de todos. Señor Valdel, ¿mi conferencia lo está enojando? El profesor de la clase estaba mirando fijamente a Valdel, su tono era gélido. Los otros estudiantes también miraban a Valdel, algunos tenían miradas de confusión, otros tenían una mirada de desprecio, mientras que algunos tenían una mirada de indiferencia. Lo siento profesor. Valdel no sabía qué más hacer más que disculparse mientras inclinaba la cabeza. Podrías pensar que eres alguien especial, Sir Valdel, siendo el favorito del director, pero ni siquiera tú puedes actuar de esta manera en clase. No importa lo que debas tener, después de eso, el profesor utilizó todo el período para darle una reprimenda a Valdel. Una vez que la clase terminó, algunos estudiantes se acercaron de repente y rodearon al grupo de Valdel. Entre el grupo de estudiantes que los rodeaba, una persona dio un paso adelante. Era una mujer alta que tenía una expresión severa en su rostro. Llevaba una armadura producida en masa, que tenía el mismo diseño que la heroína más grande que haya existido jamás. Al verla mirar a Valdel de esa manera, era obvio que estaba allí buscando problemas. Noel se paró frente a Valdel. ¿Qué quieres, Lisa? Esto no tiene nada que ver contigo Noel, así que te sugiero que te hagas a un lado dijo Lisa con aparente irritación, ya que todos los estudiantes presentes lucían un poco agitados. Oh, pero sí tiene algo que ver conmigo. Este hombre de aquí es mi amigo, y como persona que aspira a ser un caballero uno siempre debe ser leal. Así que, Lisa, déjame preguntarte de nuevo qué es lo que quieres, esta vez Kurt y Daniel también dieron un paso adelante. Está bien, haz lo que quieras. Solo quiero preguntarle a tu amigo qué ha hecho con mi tío. Como si eso fuera una señal, los otros estudiantes que estaban con Lisa también comenzaron a hablar. ¿Dónde escondiste a mi hermano? ¿Qué le has hecho a mi primo? ¿Dónde está mi cuñado? Había mucha gente preguntando por sus familiares. Esta situación fue muy confusa para Valdel. ¿Por qué me preguntas dónde están? No tengo idea de quiénes son tus tíos y otros parientes. Deja de actuar de una vez. Eres el único que tiene motivos para llevarse a nuestros familiares. Lisa no pudo soportarlo más y le gritó a Valdel. Como dije, no los tomé. Además, ¿qué tipo de motivo podría tener? Respondió Valdel con la mayor calma posible. ¿Cuál es el motivo? ¿Querías deshacerte de ellos, ya que fueron ellos los que vinieron aquí y trataron de tomar tu espada? Ya te dejaron en paz cuando se lo dijiste, y no tuvieron problemas contigo. Incluso se fueron inmediatamente después de confirmar tu relación con el rey. No eran como esos ocho que se quedaron e intentaron hacer algo. Sabemos que estábamos equivocados, pero tu reacción fue demasiado excesiva. Devuélvenoslos. Devuélveme a mi tío. La expresión severa de Lisa fue reemplazada por una expresión de dolor. Valdel no podía entender lo que estaba sucediendo. Realmente no hizo nada. Mientras todavía estaba aturdido en el lugar, alguien sostuvo su mano, era una niña que tenía lágrimas cayendo por sus mejillas. Por favor, devuélvanme a mi padre. Sé que fuimos codiciosos y que nos equivocamos, por favor perdónenos de una vez. Haré todo lo que me pidan, les daré todo lo que tengo, incluso me cuerpo si lo quieren. Solo por favor devuélvanme a mi padre. Si lo perdemos, mi familia lo perderemos todo. Mis hermanos y hermanas se verán obligados a salir de la familia principal y serán dejados de lado. Por favor, mi familia no puede sobrevivir sin mi padre. El dolor y la tristeza reflejados en la mirada de la muchacha conmovieron a Valdel hasta lo más profundo de su ser. Sus manos temblorosas se acerraron a las de él mientras suplicaba con todo su corazón y su alma. Yo, yo realmente no sé dónde están. No les hice nada. Valdel no pudo decir nada más que esto. Noel, al ver a Valdel confundido, habló. Mi amigo dice que no lo sabe. Así que será mejor que intentes encontrarlos en otro lugar. Noel intentó tirar de Valdel hacia un lado, pero no pudo, ya que la chica que sostenía su mano simplemente no lo soltaba. Por favor, 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 la chica continuó murmurando esto mientras sostenía las manos de Valdel. No tienes corazón. Ella ya te lo rogó tanto. Incluso le ofreció todo, pero tú no respondes. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué hay que hacer para que nos devuelvas a nuestros familiares? Lisa tenía una mirada de puro disgusto mientras miraba a Valdel a los ojos. Simplemente no podía creer que lo que Valdel estaba diciendo fuera cierto. Si no era él, ¿quién? Lo único en común que tenían estas personas que desaparecieron era que vinieron a llevarse la espada de Valdel, aparte de eso no tenían nada en común. Al ver las diferentes reacciones de las personas que lo rodeaban, Valdel sintió que se le desgarraba el corazón. Estaba abrumado por las grandes emociones negativas de las personas presentes. Fue entonces cuando Valdel tuvo una idea. Lo siento, pero como dije, no me llevé a tus familiares, pero los encontraré. Los encontraré y probaré mi inocencia. Cuando Valdel prometió encontrar a sus familiares, algunos de los estudiantes presentes se quedaron en silencio. La chica que sostenía su mano seguía diciéndole gracias. Mientras que Lisa todavía lo miraba escéptica sobre todo el asunto. Sin que ellos lo supieran, alguien más estaba escuchando la conversación. Una vez que escuchó a Valdel anunciar que encontraría a los familiares de los otros estudiantes, la persona que se escondía en las sombras abandonó el lugar. Esta persona fue quien les dijo a los estudiantes que era posible que sus familiares fueran secuestrados por Valdel. Por supuesto, no les dijo esta información directamente, sino que inició una especie de rumor. Esta persona nunca ha hablado directamente con las personas que perdieron a sus familiares y, para asegurarse de que nadie lo reconociera, lanzó un hechizo de ilusión en su rostro. Entonces, cuando las personas pidieron que describieran a la persona que les dijo la información, cada persona describirá a una persona totalmente diferente de las demás. El hombre que estaba espiando a Valdel entró en una posada y se dirigió directamente al segundo piso. Por lo general, en esta posada, todo el segundo y tercer piso estarían llenos de gente, pero hoy no había nadie. El hombre llamó a la puerta cerca del final del pasillo. «El sol sonreirá al mundo», dijo alguien dentro de la habitación. «Vendrá y brillará su luz sobre la corona», respondió el hombre. La puerta se abrió y dentro de la habitación había un hombre sentado en el medio de la habitación, rodeado de otras cinco personas. El hombre en el medio de la habitación tenía un físico más grande que la mayoría de las personas y su apariencia era un poco similar a la de Iself. Sin embargo, había una clara diferencia entre los dos. La persona sentada en el medio tenía un aura muy majestuosa que lo rodeaba. Su postura y todo lo relacionado con él parecían indicar que estaba destinado a sobresalir por encima de los demás. Esta persona no era otro que el primer príncipe del reino de Restchbeauge, reino el Restchbeauge. ¿Tuvo éxito? Lo ha logrado, y como su majestad predijo, el tonto de Valdel se encargó de encontrar a los familiares desaparecidos de los otros estudiantes. Reynold asintió con la cabeza, reconociendo el informe del hombre. «Su majestad, ¿está seguro de esto?», preguntó uno de los cinco que custodiaban al príncipe. Otro de los cinco miró fijamente a la persona que habló. «¿Estás cuestionando a nuestro señor?». El hombre que lo miraba fijamente estaba a punto de sacar su ad. «Basta». Al oír la orden de su señor, el hombre ya no intentó sacar su ad. «Eric, ¿de verdad estás cuestionando mi decisión?». Reynold miró al hombre llamado Eric con un poco de intriga en sus ojos. «Nunca lo cuestionaría, mi señor, pero la advertencia que nos dio Sepchel aún resuena en mi cabeza. Cuando Eric dijo esto, otro de los cinco habló. ¿Vas a creerle a ese cobarde?». «Basta, Enric. Dime, ¿cuántos de ustedes podrían vencer a Sepchel en una pelea directa?». «No te molestes en mentirme, ya que conozco todas tus habilidades». Nadie le respondió a Reynold mientras bajaban la cabeza avergonzados. «Esa es la respuesta. Ninguno de ustedes puede enfrentar a Sepchel uno a uno y ganar». Reynold entonces recordó la última vez que Sepchel fue a verlo, ocurrió hace dos días. Sepchel se paró frente a Reynold pidiendo perdón. Reynold no podía entender qué había podido hacer Sepchel para pedir perdón. Entre los subordinados que tenía como primer príncipe, Sepchel era el mejor, era la verdadera encarnación de lo que significa ser un caballero. Honor, dignidad, fe, calidad, justicia, sagacidad, prudencia, templanza, resolución, verdad, liberalidad, diligencia, esperanza, valor. Sepchel tenía todas estas cualidades y hace todo lo posible por vivir de acuerdo con ellas. Por supuesto, no es perfecto, pero es el que más se acerca a convertirse en el caballero ideal. La única razón por la que siguió al primer príncipe fue porque creía que, para proteger a los ciudadanos, una guerra total contra el país enemigo era lo correcto. Entonces, ver a esta persona, el más fuerte de sus sirvientes, actuar así e incluso pedir perdón, desconcertó a Reynold. ¿Por qué me pides perdón? Dímelo, Sepchel, para que pueda juzgarte. Después de escuchar lo que dijo su señor, Sepchel comenzó a explicar su encuentro con Ren. Lamento decir esto, mi señor, pero no importa que, bajo ninguna circunstancia, por favor no provoque a Ren. ¿Cómo te atreves a decir eso, cobarde? Decirle a nuestro señor que evite a un campesino por miedo. ¿Has perdido la cabeza? No estoy seguro de por qué tienes tanto miedo de ese tal Ren, no es más que una sola persona. Estoy seguro de que con nuestro poderío militar, no importa lo fuerte que sea, caerá. Al oír los gritos de Enric, Sepchel cerró los ojos y suspiró. No estoy subestimando nuestro poderío militar, ni estoy insinuando que perderíamos, pero si lucháramos contra Ren, supongo que tendríamos muchas bajas, y aproximadamente tres de nosotros seis moriríamos. Recordar esa advertencia de Sepchel hizo que Eric dudara en meterse con esa persona llamada Ren. Entiendo tu preocupación, Eric, pero el daño ya está hecho. Esta persona llamada Ren ya es enemiga del hermano menor de Sepchel. No importa lo que diga, el rencor siempre estará ahí. Además, no estoy tratando con la persona llamada Ren, sino con su amigo Valdel. Estoy seguro de que no recuerdo ninguna mención de evitar a una persona llamada Valdel. El primer príncipe Reynold no era un hombre estúpido y, de hecho, hizo caso de la advertencia de Sepchel. Esa es una de las razones por las que nos molestó en atacar directamente a Ren, sino a Valdel. Como aspirante a rey del reino de Restchbeaut, si se doblegaba ante la amenaza de un desconocido, ¿cómo iba a luchar en la guerra contra los reinos vecinos? Al menos debe mostrarle a Ren que no debe amenazar a un subordinado del primer príncipe. La muerte de su amigo podría hacerle pensar dos veces antes de amenazar a un subordinado mío. Además, después de ocuparse de Valdel, liberó a los nobles que capturamos. Estoy seguro de que ahora saben de qué lado deben ponerse, entre mi hermano y yo. Al escuchar las órdenes de Reynold, las seis personas presentes no dijeron nada más, y simplemente inclinaron la cabeza y continuaron su camino para cumplir las órdenes que se les habían dado. Punto de vista. Yo te he cuidado cuando aún eras Gabriel el Portador de Luz. Tras la muerte de Gabriel he unido mi alma a la tuya. Yo que he maldecido a los dioses, reencarno contigo. Gabriel Lidbringer, Leonard Tranor, Rey Crimen, Shun Midgar, Edgar Regius y ahora Rey Guraki. He sido testigo de todas estas reencarnaciones tuyas. Gabriel el Portador de Luz, era una reencarnación que verdaderamente merecía el título de verdadero héroe. Luchó por el mundo y por su amada. Leonard Tranor era una reencarnación que realmente amaba la batalla. Viajó a través de numerosos mundos, numerosos campos de batalla, en busca de un oponente digno. Era alguien que caminaba hacia el principio y el fin. Aunque no tenía ninguna intención, fue nombrado héroe de guerra. Rey Crimen, una reencarnación que heredó el caos y la serenidad. Era alguien que nunca quiso luchar, pero que era muy hábil para matar. Buscaba un lugar donde morir. En su búsqueda de un lugar donde morir, encontró muchos a quienes salvar. Se le llamó un héroe. Shun Midgar, esta fue una reencarnación que buscaba venganza. Se vio atrapado entre la guerra de los humanos y los demonios. Debido a su ira, mató a muchos demonios y al final mató al señor de los demonios. Fue amado por siempre como el héroe de los humanos. Edger Regius, una reencarnación que conservó los recuerdos de su reencarnación anterior, Shun Midgar. Lamentando profundamente su decisión de matar al señor demonio y vivir sólo para la venganza, prometió vivir una vida más plena convirtiéndose en el más fuerte. Durante la llamada purga de los no humanos, Edger lideró a un grupo de héroes y derrotó al líder enemigo. Fue aclamado como el héroe más grande. Y luego estaba Reikuraki. Incluso entre las reencarnaciones pasadas que he visto. Él era el más anormal. Todas las reencarnaciones anteriores, de hecho, eran genios, pero necesitaban entrenar su cuerpo, para mantenerse al día con lo que querían hacer. Reikuraki nunca necesitó entrenar, desde el principio nació con un cuerpo más fuerte que todas sus reencarnaciones anteriores, que he visto. Incluso tiene los recuerdos y las habilidades de dos reencarnaciones. Una del maestro de armas más fuerte, el monstruo de batalla, apodado el dios de la batalla, la muerte y la victoria. Leonard Tranor. El otro, el caballero mágico más fuerte, el que está por encima de todas las reencarnaciones en términos de habilidad mágica Edger Regius. Todas sus reencarnaciones fueron de las más fuertes en sus respectivas líneas temporales, sin embargo, incluso entre ellos, Edger Regius y Leonard Tranor se encuentran en un terreno diferente. Él posee sus habilidades y algunos de sus recuerdos. La nueva reencarnación, temiendo los recuerdos, que no son los suyos, los había sellado junto con su fuerza. Temía perder su sentido de sí mismo, he estado con él durante mucho tiempo. Cuando él era Gabriel, el portador de luz, yo era a quien más amaba, Eva. Viajé con él por todo el mundo y viví muchas aventuras maravillosas. En nuestra última aventura, la única en la que él murió, sólo sentí rabia y dolor. Rabia contra los dioses que habían permitido que ocurriera semejante tragedia y dolor por perder a quien amaba. Busqué y busqué formas de que él regresara a mí. Fue entonces cuando encontré una forma de unir mi alma a la suya. De modo que, sin importar dónde o cuándo reencarne, yo estaré allí para él. Cuando uní mi alma a la suya, me encontré con algo que no debería haber visto. Finalmente supe el verdadero propósito de mi amado. Su alma ya ha pasado por mil reencarnaciones y siempre ha muerto como un héroe. Estaba encadenado a una existencia más grande que todas. Él, que poseía el alma humana más poderosa, estaba encadenado a la calamidad. Reencarnaría en un momento en el que más lo necesitarán, cuando el pueblo necesitará un héroe. No importa la reencarnación, no importa lo que elija, mi amor siempre está encadenado por el nombre de héroe y muere con ese nombre. Qué cruel es su destino, algo más grande que los mismos dioses lo hace seguir este camino. Quería salvarlo, quería liberarlo. Así que ese fue el momento en que elegí ser su enemigo para salvarlo. Necesitaba eliminar su vínculo con el término más fuerte o héroe. Eso resultó difícil de hacer con su siguiente reencarnación, Leonard Tranor. Esta reencarnación fue literalmente la encarnación de la victoria misma. Me opuse a él como el amo de los gigantes y los dragones salvajes, pero para él no era más que un calentamiento. Así que necesitaba intentarlo de nuevo. La siguiente reencarnación fue rey crimen. Realmente estaba buscando un lugar para morir. Traté de oponerme a él como una hechicera malvada que intentaba apoderarse de la tierra. Sin embargo, cada vez que lo veía luchar, cada vez que hacía el mal, mi corazón se sentía como si se estuviera rompiendo. Entonces seguí diciéndome a mí misma que esto era un mal, que estaba dispuesta a hacerlo por el bien de mi amor. Por él me convertiré en lo que más odiaba, por él me convertiré en un enemigo al que oponerme. No podía pensar en ninguna otra forma de salvar su alma. Aún así, al final, he fracasado en esta reencarnación. La siguiente reencarnación fue Shun Gidar. Al principio no pude localizar su alma. Esta fue la primera vez que no pude localizar su alma. Así que no estaba seguro de si me había reencarnado correctamente. Entonces, cuando me reencarné como el demonio más fuerte, me convertí en el señor de los demonios. Al principio, le dije a toda mi gente que no dañara a los humanos, para que pudiéramos vivir en armonía. Fue entonces cuando los humanos reaccionaron violentamente. Al ver que los demonios parecíamos habernos debilitado, comenzaron a atacarnos. Al principio, traté de negociar con el rey humano, pero él llamó malvados a todos los demonios. Incluso se atrevió a decir que somos la causa de todas las calamidades del mundo. No quería hacerlo, pero necesitaba proteger a mi gente. Así que respondimos a la violencia con nuestra propia violencia. Mientras la guerra continuaba, oí hablar de un ser humano que era tratado como un héroe. Lo busqué con curiosidad y conocí al niño y viajé con él. Durante el viaje, me recordó a Gabriel. Aunque Gabriel luchaba por la justicia y este niño luchaba por la venganza, ambos sentían lo mismo. Entonces pregunté por qué el niño había iniciado su viaje. Una vez que escuché su historia, sentí que, este niño era la reencarnación de Gabriel. Regresé a mi castillo. Shun era otra de las reencarnaciones de Gabriel y a diferencia de los demás, su corazón era más débil. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. Si me mata, se ganará el resentimiento de los demonios. Aunque será aclamado como un héroe de los humanos, seguirá siendo el enemigo más odiado de los demonios. Entonces, cuando él vino a atacarme, me dejé matar. Mi corazón se sintió aliviado mientras moría pensando que esta vez, tal vez lo había salvado, debido al vínculo de mi alma con la suya, descubrí que eso no era suficiente. Los demonios sí estaban resentidos con él, pero eran una minoría. Necesitaba que más personas estuvieran resentidas con él, para que su ciclo terminara, él pudiera liberarse y comenzar de nuevo. Así que en su nueva reencarnación, Edgar Regius, intenté convertirlo en un enemigo de la raza humana, la raza más numerosa. Pensé que lo había logrado, pero al final, los humanos no lo odiaron. Lo tildaron de traidor, pero sólo por su nombre. Entonces necesitaba comenzar el ciclo de nuevo. Así que con mis propias manos lo maté. No sé por qué lo hice. Tal vez fue por celos. Esta reencarnación suya estaba rodeada de muchas mujeres que lo amaban, esta vez me mudé a un nuevo cuerpo y encontré al nuevo Gabriel. Aún me pregunto qué calamidad vendrá esta vez. Todas sus reencarnaciones tenían la fuerza adecuada para la calamidad en cuestión. ¿Seré yo quien traiga esta calamidad? No, no puede ser, ya tuve dificultades con Leonard, pero esta reencarnación es más fuerte que eso. Rey Kuraki, ha luchado contra el origen y al final aún perdió, pero fue capaz de dañar la voluntad del origen. Mi amado finalmente rompió una de sus cadenas de las manos del origen, pero aún estaba lejos de ser libre. Aunque ahora era capaz de liberarse del nombre de héroe. Ahora sólo estaba apegado a la anomalía como el más fuerte, un equilibrador para el mundo. Se convirtió en un señor demonio en su siguiente reencarnación. Aún no pudo evitar ser el equilibrador, incluso en esa situación. No pude pensar en una forma de liberarlo en este punto. La única forma que conozco es que derrote al origen, pero se desconocen las consecuencias de hacerlo. Espero que en esta reencarnación puedas encontrar finalmente tu paz. Espero que tu alma se salga de ciclo tuyo. Esperaré y observaré por ahora. Mi objetivo nunca cambiará, lo prometo, no importa cuánto tiempo lleve. Te salvaré, mi amor. Mi querido Gabriel. Valdel había decidido salir a buscar a los familiares desaparecidos de los demás estudiantes. Primero se dirigió al gremio de aventureros para ver si Ren y los demás habían regresado. Después de preguntar por ahí, le informaron que aún no habían regresado. Valdel decidió dejar una nota y se la entregó a una de las recepcionistas y le preguntó si podía entregársela a Ren cuando regresara. Una vez que terminó de hacer eso, Valdel regresó a su dormitorio y comenzó a prepararse para su viaje. No se molestó en decirle al director sobre su licencia, ya que cada estudiante de la academia tiene asignados seis días de tiempo libre que puede usar en cualquier momento que desee durante el año. Este incentivo se creó porque la mayoría de los estudiantes de la academia eran nobles y se les permitía mucha libertad. Mientras Valdel se preparaba para el viaje, fue y se transformó en su forma humana, se sentó detrás de él y habló. Maestro, ¿sabe que esto es una trampa? Ya le conté acerca del hombre que estaba espiando mientras usted hablaba con esos estudiantes. Con eso en mente, estoy bastante seguro de que ya comprende que esto es una trampa. Valdel continuó revisando su equipo y preparando su bolso, sin siquiera darse la vuelta le respondió a Zwei. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, yo entiendo más o menos lo que ocurre a mi alrededor. Es sólo que lo que veo y lo que ven los demás parecen ser diferentes. Puedo suponer que esto es una trampa, hay demasiadas coincidencias acumulándose unas sobre otras, que es obvio que alguien debe estar moviendo los hilos desde detrás de escena. Llevo años con Ren y puedo entenderlo más o menos. Zwei se sorprendió al escuchar a su maestro decir algo así. A diferencia de Silica, que podía sincronizarse completamente con su maestro, ella podía ver su alma. Zwei aún no estaba en ese nivel y se había demostrado que algo estaba impidiendo que se produjera una sincronización más profunda entre ella y Valdel. Por lo tanto, necesitaba hacer sus preguntas de una manera más directa. Entonces, ¿por qué, maestro? ¿Por qué sigues adelante sabiendo que es una trampa? Si se trata de esos nobles, ¿no es esto simplemente karma por hacer lo que hicieron? Oye Zwei, ¿sabes que quiero ser un héroe, verdad? Sí, pero aún así, ni siquiera los héroes pueden salvar a todos. Entiendo lo que estás diciendo pero, HMMM, Zwei, déjame decirte la razón por la que quiero ser un héroe. De repente, Valdel cambió el tema a algo completamente distinto, pero Zwei, al oír la seriedad en la voz de Valdel, escuchó en silencio. Algunos podrían pensar que quería ser un héroe porque sonaba genial cuando era niño. Por supuesto, en ese entonces realmente admiraba el estilo de vida de los héroes. Salir a vivir grandes aventuras, encontrar ruinas secretas, conseguir compañeros que apreciar, proteger a los débiles e indefensos, derrotar al mal y todo tipo de cosas. La vida de un héroe para mí era una epopeya, cuando escuchaba esas historias cuando era niño, me emocionaba. Valdel detuvo sus manos mientras la nostalgia lo llenaba. Mi mejor amigo Ren podría pensar que quiero ser un héroe, debido a mi fuerza. Bueno, para Ren la fuerza lo es todo. Él fue quien me enseñó que mis opiniones e ideales nunca serían escuchados, nunca serían alcanzados si no tuviera la fuerza para respaldarlos. Por supuesto, como siempre, él tenía razón. Valdel sonrió un poco mientras decía esto y meneó la cabeza. Pero esa no era la razón por la que quería ser un héroe. La razón por la que quería ser un héroe era porque quería ver las caras sonrientes de todos. Quería que todos tuvieran un final feliz. Por supuesto, ahora que crecí, sabía que eso no era posible. Incluso se demostró que era un hipócrita cuando oía y selfie a los demás por primera vez. Valdel suspiró mientras decía esto. En aquel entonces estaba cegado por la rabia y maté a la mayoría de los traficantes de esclavos, e incluso quise matar a y selfie a los demás. En ese momento pensé que matarlos habría perdonado sus pecados y podrían hacerlo mejor en la próxima vida, estaba equivocado, era demasiado impulsivo, cada vez que veo el mal algo en lo profundo de mí me obliga a hacer algo. Es como si escuchara voces en mi cabeza. A diferencia de las tuyas, estas voces suenan como yo, es como si hubiera un otro yo que me obliga a pensar ciertas cosas. De hecho, podría estar loco en este momento, Valdel mostró una débil sonrisa mientras continuaba hablando. Aún así, me equivoqué con respecto a Iself y los demás. Puede que parecieran malvados por fuera, pero basándome en lo que habían hecho, parecería que eran malvados. Aún así, tenían sus propias circunstancias con las que lidiar, y eso no significa necesariamente que fueran malos o buenos. Me hizo pensar que las personas no son inherentemente malas o inherentemente buenas, las decisiones que toman las personas con las que están afectan el resultado de lo que son al final. Fue como dijo Ren, no todo era blanco y negro. La verdad nunca es tan simple, odio cuando al final lo que dijo Ren suena cierto. Por supuesto, la mayor parte de lo que dice Ren suena lógico y correcto, aún así, escuchar a un niño un año más joven que tú darte lecciones de vida, se siente un poco mal. Aún así, sin importar el caso, me equivoqué con respecto a la gente del inframundo. Entonces decidí que quiero darle a este tipo de personas una segunda oportunidad para que sean mejores. Entiendo que no todos están dispuestos a cambiar, y no soy tan ingenuo como Ren cree que soy. Si realmente no hay mucha esperanza, entonces mataría sin dudarlo, incluso con toda mi hipocresía y todos mis defectos, aún deseo de verdad cumplir mi sueño, ese sueño ingenuo e infantil de que todos sonrían al final, que todos puedan obtener su final feliz, por supuesto, sé que este sueño mío es casi imposible de lograr, ya que, como dijo Ren, la felicidad de alguien podría ser la felicidad arrebatada por otro. Aún así, espero, espero tontamente un final feliz para todos. Entiendo que todo lo que dije es como una paradoja, pero aún así, Valdel suspiró mientras continuaba hablando. Bueno, en definitiva, sólo quiero hacer lo mejor que pueda. Quiero salvar a la gente que pueda salvar. Hago esto para poder llegar al final de mi historia sin ningún remordimiento, Zwei, para mí un héroe es un símbolo, otorga valor a los que no lo tienen, otorga esperanza cuando todo parece sombrío. Quiero ser el héroe que alguna vez imaginé cuando era niño. Así que por favor ayúdame a convertirme en ese héroe, Zwei. Valdel se dio la vuelta y le dirigió una sonrisa radiante a Zwei. Al ver sus ojos que parecían estar mirando hacia un futuro lejano, un futuro ideal, Valdel, que ya era atractivo, se veía aún más atractivo. Zwei, sorprendido por el discurso de Valdel, se inclinó frente a él. Como desees mi amo. Después de convencer a Zwei, Valdel había terminado de preparar el equipaje para su viaje. Noel y los demás intentaron persuadirlo de que no fuera, pero Valdel ya había tomado una decisión. Tenía que hacer lo que pudiera y esta era la mejor opción. Ya sea que los nobles estuvieran muertos o no, él lo averiguaría. Si estaban vivos, los llevaría de regreso con sus familias. Si estaban muertos, enterraría sus cuerpos y les diría a los demás la verdad. Comprendió que si realmente hacía esto último las cosas se complicarían, pero aún así creía que era lo que había que hacer. Simplemente actuaría en consecuencia. Cuando Valdel estaba a punto de abandonar el recinto escolar, vio a Noel y a los demás parados cerca de la salida. El grupo se acercó a Valdel y trató de convencerlo por última vez. Por supuesto, Valdel no cambió de decisión. Noel y los otros dos, que no pudieron convencer a Valdel de que se detuviera, se dieron por vencidos y en su lugar le dieron algunas monedas de plata por si acaso. Por supuesto, Valdel rechazó el dinero, ya que todavía tenía algo de dinero que Ren compartió con él y el dinero que recibió del director. Aún así, Noel y los demás insistieron en que tomara el dinero, ya que era lo único que podían hacer en ese momento. No podían unirse a él en esta misión, ya que involucraba a otras facciones nobles y era posible que estuviera sucediendo algo más profundo. Les agradaba Valdel, pero su prioridad seguía siendo lo mejor para sus familias. Valdel aceptó el dinero al final, ya que no se rendirían hasta que él lo aceptara. Después de recibir el dinero, Valdel se fue rápidamente y se dirigió al camino que los nobles usaban en su camino de regreso a casa. Mientras estaba en el camino, Valdel se encontró con monstruos de bajo nivel de vez en cuando. Aún así, sabía que, basándose en la calidad de los guardaespaldas que los nobles tenían con ellos, este nivel de monstruos realmente no representaría un problema para los nobles y sus guardaespaldas. Valdel continuó caminando por el camino, una vez que estuvo bastante lejos de Grenton y la siguiente ciudad, fue cuando aparecieron. Valdel ya había notado que lo seguían unos minutos antes, pero decidió no molestarse con ellos. Si simplemente venían a observarlo, que lo hicieran, siempre y cuando no mostraran hostilidad. Sin embargo, ahora parecía que estaban a punto de mostrarle sus colmillos. Un grupo de cinco individuos de aspecto fuerte apareció ante Valdel. A primera vista, parecía que cada uno de ellos estaba ligeramente por debajo de Valdel en cuanto a capacidad de maná, pero eso se podía cambiar. Sin embargo, la sensación general que exudaban era algo que no se podía fingir. Estas personas eran expertos y bastante fuertes. ¿Qué quieren, chicos? Preguntó Valdel, pero los hombres que estaban frente a él no respondieron y simplemente comenzaron a atacar. Valdel estaba a punto de sacar a Zwei, pero una cadena que se envolvió alrededor de su brazo lo detuvo. Zwei, conviértete en humano y ayúdame. Zwei hizo lo que le dijeron y se transformó en humano. Los cinco atacantes que vieron esta repentina transformación se sorprendieron, pero solo por un momento. Ya sabían que la espada de Valdel era mágica, por lo que decidieron pensar que convertirse en humano no era gran cosa. Lo más importante en ese momento era matar a Valdel. Zwei cortó las cadenas que restringían a Valdel y decidió manejar a tres de los atacantes, mientras que Valdel se encargará de dos de los atacantes. Escúchenme, espíritus del fuego, escuchen mi voz y sigan mi maná, uno de los atacantes comenzó de repente a cantar un hechizo. Valdel, que escuchó las palabras del hechizo, supo que el hechizo entrante era un hechizo basado en fuego. Entonces Valdel comenzó a cantar también e iba a usar un hechizo basado en agua. Ren ya había mencionado hace tiempo que si se encontraban con enemigos que tuvieran el mismo nivel de maná que ellos, él y Lara debían luchar con inteligencia. Luchar contra alguien que usaba hechizos era como jugar a piedra, papel o tijera. Cada elemento tiene otro elemento contra el cual es más débil y más fuerte. En esta situación, el agua vence al fuego. Explosión. El mago enemigo terminó su hechizo, mientras Valdel se enfrentaba a otro luchador. El que luchaba contra Valdel en un espacio reducido retrocedió. Al ver el hechizo entrante, Valdel también terminó con su encantamiento y sólo necesitaba usar la palabra desencadenante. Muro de agua. Un denso muro de agua apareció ante Valdel para defenderlo del hechizo de explosión y anularlo. Esto no sorprendió al mago enemigo, ya que comenzó a pronunciar nuevas palabras de hechizo. Un luchador que era igual en habilidad que Valdel en combate cuerpo a cuerpo y un mago que era tan competente como Valdel o incluso mejor que él en el uso de hechizos. También estaba el problema de los otros tres con ellos. En este momento Zwei es capaz de luchar contra ellos en igualdad de condiciones, pero una vez que el maná de Valdel disminuya, Zwei no podrá durar mucho. Zwei, quiero que crees una abertura para que podamos retirarnos se comunicó Valdel con Zwei usando su vínculo mental. Cuando Zwei escuchó lo que dijo su maestro, se sintió confundida. Aunque el nivel de los oponentes era algo difícil de manejar e incluso si se esforzaban al máximo, se lastimarían un poco, pero al final ganarían. Entonces, ¿por qué debían retirarse? Como si su maestro pudiera escuchar sus propios pensamientos, Valdel respondió. No quiero matarlos, ya que podrían verse obligados a hacer esto. Esa frase hizo que Zwei recordara qué clase de persona era su maestro. Este era el hombre que quería salvar a todos, incluso a sus enemigos. Mientras Zwei pensaba en el defecto de su maestro, Valdel, por otro lado, estaba pensando en otra cosa. En verdad, tenía otra razón para retirarse que no le dijo a Zwei. Por alguna razón, sintió que incluso si se esforzaba al máximo, realmente no obtendría ninguna ventaja contra estos oponentes. Valdel no podía entenderlo, pero de alguna manera sentía que los oponentes en realidad lo estaban conteniendo de alguna manera. No estaba seguro de por qué se estaban conteniendo, pero sabía que estas personas realmente querían matarlo, lo que hacía que sus acciones fueran aún más confusas. Zwei, que ya había recibido las órdenes de su amo, abrió una brecha para que ella y Valdel pudieran escapar. Ella cargó hacia adelante sorprendiendo a los tres enemigos. Aprovechando esta oportunidad, Zwei lanzó un hechizo de unión simple sobre los tres. Este hechizo duraría unos dos segundos, pero esos dos segundos fueron más que suficientes para Valdel, que sabía cómo usar magia para mejorar el cuerpo. Una vez que los dos pasaron a los tres que bloqueaban el camino, Zwei se convirtió nuevamente en una espada. Valdel tomó a Zwei y bloqueó un hechizo entrante. El lanzador del hechizo se sorprendió momentáneamente cuando vio que su hechizo era absorbido por la espada. Aunque ya sabían que la espada mágica podía absorber hechizos, verlo con sus propios ojos era otra cosa. Después del intento fallido de usar un hechizo de ataque, los cinco salieron en su persecución. Como su versión del hechizo para mejorar el cuerpo consumía mucho más maná que la de Valdel, no pudieron mantenerlo así por tanto tiempo. Fue bueno que el primer príncipe predijera que Valdel de alguna manera escaparía de los cinco. Por supuesto, los cinco sirvientes siguieron las órdenes de su señor, pero no le creyeron, ya que creían en su fuerza. Sin embargo, ahora que realmente había sucedido, volvieron a asombrarse de la previsión de su señor. Había caballeros esperando a Valdel en todas direcciones, sin importar a dónde se dirigiera. Zuey, que estaba con Valdel, se sorprendió de que no notara esta gran cantidad de personas escondidas en el área circundante. Tenía algunas conjeturas sobre cómo pudieron eludir su detección, pero eso no importaba en ese momento. «Maestro ¿qué hacemos?» «Ya veo», así que a eso se trataba ese presentimiento siniestro. Resultó que los cinco no se estaban conteniendo, era sólo que tenían refuerzos preparados. «Zuey, voy a darlo todo ahora. Vamos a salir del cerco y regresar a Grenton». Una vez que Valdel tuvo la suerte de escapar de la formación enemiga, se vio obligado a esconderse, ya que había agotado la mayor parte de su mará. Sin magia de mejora corporal, le llevaría cinco días regresar a Grenton. Además, necesitaba moverse al amparo de la oscuridad, ya que luchar de frente contra una cantidad tan grande de oponentes no era posible para él. Han pasado dos días desde que los subordinados del primer príncipe intentaron matar a Valdel, pero hasta ahora no habían podido lograrlo. No podían regresar con su señor con noticias del fracaso, por lo que llamaron a mercenarios para que los ayudaran en la búsqueda. Al tercer día, los subordinados del primer príncipe finalmente lograron acorralar a Valdel en una cueva. Valdel, que huyó a la cueva desconocida, no tuvo más opción que adentrarse más en ella. A medida que se adentraba en la cueva, se dio cuenta de que ésta no era lo que parecía. El interior de la cueva tenía un mecanismo de iluminación y, cuanto más se adentraba en ella, más parecía el interior de una especie de antigua fortaleza. Incluso Zwei, que tenía más experiencia, no tenía idea de qué tipo de lugar encontraron. Valdel no tuvo tiempo de admirar las diversas pinturas en piedra mientras seguía avanzando. Entonces llegó a un callejón sin salida. Al ver que no había salida, Valdel sonrió un poco. Recordó lo que Ren dijo una vez sobre que tenía una suerte increíble y que, sin importar en qué situación se encontrara, su suerte lo sacaría adelante. Supongo que esta vez te equivocaste. Valdel sostuvo a Zwei y se preparó para una última batalla. Mientras Valdel estaba allí con la espada en la mano, los caballeros enemigos llegaron a su posición. Cuando los caballeros estaban a punto de atacar, todos, incluido Valdel, fueron asaltados por una enorme presión. ¿Quiénes son ustedes? Una voz que sonaba antigua y amenazante resonó por todo el salón. La voz que habló hizo que todos temblaran de miedo. De la oscuridad, la pared que parecía un callejón sin salida resultó ser unas alas. Allí, frente a Valdel, se encontraba un hombre que tenía alas similares a las de un dragón, pero su forma era la de un hombre. Escudriñó a las personas presentes hasta que su atención se dirigió a Valdel. Caminó lentamente hacia Valdel, mientras el antiguo ser hacía esto, nadie se atrevió a moverse, ni siquiera nadie se atrevió a respirar en voz alta. El antiguo ser miró fijamente a Valdel, observándolo de la cabeza a los pies. Siento la luz del héroe dentro de ti, la misma luz que yo tenía hace eones. Ahora que el antiguo ser se acercaba, Valdel podía ver que era un hombre de mediana edad de aspecto severo. Si Ren viera a esta persona, se sorprendería, ya que esta persona no era otra que la que Ren llamaba el cuarto héroe, el héroe que él creía que estaba muerto. El antiguo ser, también conocido por Ren como el cuarto héroe, miró a Valdel con diversión. Para él, mirar a Valdel era como mirarse a sí mismo en los días en que era aclamado como un héroe. El cuarto héroe ya se había dado cuenta de esos ojos honestos que sólo podían ver justicia, los mismos ojos que tenía en ese entonces ahora podían verse en Valdel. Luego miró a los caballeros que estaban a punto de atacar a Valdel. Para el cuarto héroe era evidente que el héroe que tenía delante era interpretado por una especie de aristócrata. Era el patrón habitual, una obra por la que pasan todos los héroes. Podría ser por la traición de un amigo. También podría ser porque un noble se encariñó con el amigo de la infancia del héroe. También podría ser porque un miembro de la realeza se sintió amenazado por el poder del héroe. Había muchas más razones que se podrían decir, pero sin importar la razón, esta era una escena inevitable en el guión llamado La vida del héroe. Esto hizo reír al cuarto héroe. Aunque los héroes fueron creados para luchar contra las crueles noticias del destino, parecería que eran ellos los que estaban verdaderamente unidos a él. ¡Qué irónico y patético! Parece que soy el anciano fuerte y sabio de tu historia, joven héroe. Valdel no entendía de qué estaba hablando el cuarto héroe mientras se reía entre dientes frente a él. Mientras Valdel pensaba qué hacer a continuación, el cuarto héroe dio un paso adelante. Los caballeros de alguna manera pudieron darse cuenta de que este ser antiguo no estaba de su lado, sino del lado de Valdel. Querían atacar pero una presión invisible los hizo incapaces de moverse. El cuarto héroe los estaba enroscando con su mará, luego levantó su mano envolviendo a todos los caballeros en las cercanías con su mará. Luego, una vez que terminó, chasqueó los dedos y todos desaparecieron. Valdel, que vio toda la escena que sucedía ante sus propios ojos, se sorprendió. Incluso ante un poder tan grande, Valdel habló con justicia llenando su voz. A pesar de que eran enemigos, y estaba preparado para acabar con todos los que pudiera. La hipocresía de Valdel surgió, sabía que no tenía otra opción, pero el ser frente a él no era alguien a quien le resultaría difícil someter a esos caballeros sin matarlos. ¿Qué has hecho con ellos? Escuchar la ira en la voz de Valdel por los enemigos que estaba dispuesto a matar en su última batalla hizo que el cuarto héroe se riera un poco más. ¿Qué justicia tan endeble, es este mi subalterno? ¿El nuevo héroe? La justicia sin poder se convierte en hipocresía, ¿no es así, señor demonio? El cuarto héroe recordó entonces a su amigo, rival y enemigo mortal de épocas pasadas. Ver al cuarto héroe sonreír y reír despreocupadamente hizo que Valdel se enojara aún más. Estaba a punto de decir algo más, pero el cuarto héroe habló primero. «No te preocupes, pequeño héroe. No los maté, si eso es lo que te preocupa». Al escuchar la respuesta del cuarto héroe a su pregunta, Valdel se quedó allí parado, sorprendido por la respuesta. Después de recuperar el juicio, preguntó con cautela. «¿Entonces qué pasó con ellos?» «Lo saqué de la cueva y borré sus recuerdos de los últimos dos días». Cuando Valdel escuchó lo que hizo el cuarto héroe, se sorprendió. Esta era la primera persona que conocía que superaba con creces las habilidades de Ren. El cuarto héroe pasó junto al asombrado Valdel y abrió una puerta oculta dentro de los muros. «Pequeño héroe, ven a comer conmigo». Valdel siguió al cuarto héroe dentro de la habitación. Cuando entró en la habitación, se quedó asombrado por lo que vio dentro. Numerosos tesoros estaban apilados en un lado de la habitación. Poderosos artefactos adornaban las paredes y en el medio de la habitación había una mesa con tres sillas, que constituían el único mobiliario de la habitación. También en esa mesa había un menú completo, era como si el cuarto héroe estuviera esperando a Valdel y lo hubiera preparado con anticipación. Valdel, en un estado de confusión, simplemente se paró en la entrada de la habitación. El cuarto héroe que ya estaba sentado llamó a Valdel. «Pequeño héroe, entra y toma asiento. Quiero escuchar algunas historias de tus aventuras». Valdel se despertó de golpe al oír la llamada del cuarto héroe y se dirigió hacia la mesa. «Lo siento, y gracias, estimado señor. Lamento preguntarle esto tan tarde, pero ¿cómo puedo dirigirme a usted?» Valdel lo dijo con todo el respeto que pudo. «Mi nombre, ha pasado tanto tiempo desde que alguien me llamó por mi verdadero nombre, que incluso yo ya lo he olvidado. También estaba el apodo que me dio ese tipo, pero ese realmente no era un apodo tan bueno. Además, dado que ya no soy un héroe, ese apodo sería inapropiado». Veamos un nombre, Valdel simplemente se sentó allí mientras miraba al cuarto héroe, quien de repente comenzó a murmurar para sí mismo. Valdel no podía entender partes de lo que decía el cuarto héroe, pero sí entendía que el hombre que tenía frente a él solía ser un héroe. «Parece que no tengo un nombre para darte, pero puedes llamarme Shin». «Ya veo, entonces, señor Shin, yo soy Valdel, y estos dos son los espíritus de mis armas». Zwei y Nika tomaron sus formas humanas y se inclinaron frente a Shin. Al ver a los espíritus inclinados, Shin simplemente asintió en respuesta a la reverencia de Zwei, pero cuando vio a Nika se sorprendió. «Ya veo, así que tú también sobreviviste al paso del tiempo». Al escuchar lo que Shin le dijo, Nika simplemente inclinó la cabeza confundida. Al ver su reacción, Shin se dio cuenta de algo mientras sonreía suavemente y susurraba. «Así que no tienes tu forma completa y tu memoria del pasado ya no existe. Supongo que esto es mejor que recordar ese horrible pasado». Valdel, al ver que Shin no parecía dispuesto a iniciar una conversación, inició la conversación en su lugar. «Señor Shin, no pude evitar notar que usted seguía diciendo que era un héroe en el pasado. He oído hablar de innumerables héroes, pero no recuerdo ningún héroe con alas de dragón». Shin sonrió con una sonrisa cansada cuando escuchó lo que Valdel tenía que decir. «Pequeño héroe, yo no lucía así en ese pasado. En la época en que era un héroe, era humano tanto en forma como en espíritu. En esa época, los héroes iban y venían por cientos. Había muchos tipos de héroes en mi época. Héroes elegidos, héroes invocados, héroes profetizados y muchos más. Bueno, en esa época, la raza humana, con su codicia y sus prejuicios habituales, convirtió a los héroes de corazón puro en seres que se convirtieron, ya no importa, esos días ya pasaron. Pequeño héroe, ¿qué tal si me cuentas tu historia en su lugar? Valdel, que ya estaba listo para escuchar una historia épica de héroes de un pasado largamente olvidado, se sorprendió al escuchar que Shin quería escuchar su historia. «No tengo mucho que contar» Valdel parecía un poco avergonzado de contar su historia, viniendo de un héroe tan viejo y poderoso. Pequeño héroe, el mero hecho de que te persigan unos caballeros ya es una historia interesante. Así que no te avergüences, pequeño héroe, cuéntame tu historia y empieza desde el principio. Empieza desde el día en que saliste de tu casa para comenzar tu propia aventura. Al ver que Shin insistía, Valdel solo pudo suspirar mientras comenzaba a contar su historia. Después de dejar a su amo Valdel, Kuro regresó a su aldea. La aldea de la que Kuro era oriunda se encontraba cerca de las fronteras del reino de Reschbeaut y a unos cuantos kilómetros de distancia se encontraba una aldea del reino vecino de Serbek. Cuando Kuro llegó a su aldea, no pudo evitar llorar al ver las ruinas de su aldea, que una vez fue feliz. Parecía que los cadáveres de los aldeanos habían desaparecido, probablemente tomados o comidos por los animales o monstruos de los alrededores. Kuro ya sabía que esto era inevitable. Sabía que esto era lo que iba a ver. Sin embargo, en el fondo de su corazón deseaba que fuera diferente. Quería que todo no fuera más que una pesadilla, un malentendido. Quería volver a casa y ver a su madre cocinar su plato favorito. Quería volver a ver a su padre regresar a casa después de cazar. Quería ver a los niños jugando, soñando con el futuro que les espera. Sin embargo, ahora que había regresado, el pequeño deseo que había tenido se hizo añicos ante sus propios ojos. Las casas no eran más que pedazos de madera rota, los campos habían sido quemados hacía tiempo y el olor a suciedad estaba por todas partes. Ya no había cuerpos en el pueblo, pero Kuro ya había decidido cavar tumbas para ellos. Quería darles a los muertos un funeral apropiado. Kuro miró alrededor del pueblo pero no vio nada parecido a una pala, así que decidió cavar las tumbas con sus propias manos. Pensó que era apropiado ya que ella era la única que estaba viva. Kuro subió a una pequeña colina cerca del pueblo y comenzó a cavar una tumba en particular allí. Planeó que las otras tumbas estuvieran debajo del gran árbol. La razón por la que cavó esta tumba en la colina fue por ese valiente guerrero que hizo todo lo posible por proteger el pueblo. Era un aventurero humano que quería convertirse en un gran aventurero sobre el que los barrados cantarían historias. Por desgracia, su aventura había terminado en esta aldea, protegiendo a los inocentes aldeanos. Kuro pensó que un gran aventurero como él debería tener el honor de ser enterrado en el punto más alto cerca de la aldea. No había ninguna otra razón más profunda para pensarlo, excepto que la raza de Kuro creía que hacer una tumba para alguien en el punto más alto era el mayor honor. Kuro entonces comenzó a cavar usando sus manos, al principio estaba bien, pero luego cuanto más cavaba más difícil se volvía. No había llegado ni a la mitad y sus manos comenzaron a sangrar un poco. Aún así, eso no detuvo a Kuro mientras continuaba cavando. Pasaron algunas horas y ya era de noche cuando vio que sólo había cavado a la mitad. Kuro entonces miró sus manos y vio que estaban sucias y sangrando. Fue al río cercano para limpiarse las manos, le picaba un poco pero pudo limpiarlas adecuadamente. Una vez que terminó de limpiarse las manos, miró algunas de las casas vacías, buscando si todavía quedaban algunos suministros médicos, pero como era de esperar, no había ninguno. Entonces, en su lugar, Kuro usó algunas hojas para cubrir sus heridas. Una vez que terminó, recogió hierbas cercanas y consiguió algo de leña e hizo un fuego. Tomó una olla de una de las casas y comenzó a cocinar. No era una comida muy decente, pero era todo lo que Kuro podía permitirse preparar en ese momento. Después de comer, Kuro entró en una de las casas que aún tenían techo y la limpió un poco para poder dormir en ella. Mientras limpiaba, se dio cuenta de que la casa a la que había entrado era la de su amiga de la infancia, Rica. Sabía que esa era la casa de Rica por la bufanda que encontró mientras limpiaba. Esta era la bufanda que habían hecho como amigas, ya que era difícil conseguir lana en el pueblo, por lo que necesitaban compartir la bufanda que habían tejido. Era el turno de Rica de tenerlo, Kuro tomó la bufanda y la abrazó suavemente mientras recordaba el rostro sonriente de su mejor amiga. Mientras recordaba ese rostro suyo, Kuro estaba a punto de recordar algo horrible, entonces dejó de pensar en ello y lo empujó al fondo de su mente. Kuro quería que el recuerdo de su amiga fuera aquel en el que ella estaba sonriendo, no ese horrible recuerdo del final. Kuro usó la bufanda como manta mientras dormía toda la noche, recordando los días felices que tuvo con su mejor amiga. Al día siguiente continuó cavando la tumba del aventurero caído. Después de unas horas de excavación, finalmente pudo terminarla. No era lo suficientemente profunda para que cupiera un humano, pero sí lo suficientemente profunda para el escudo roto que encontró. Este escudo era el escudo del aventurero, al parecer para los traficantes de esclavos ese escudo era de baja calidad y no les servía de nada. Sin embargo, ver ese escudo hizo que Kuro recordara a ese joven y brillante aventurero. Puede que ahora sea un escudo de madera de mala calidad, pero cuando me vuelva famoso será el primer escudo del gran aventurero Kile. Un escudo que podrá proteger a cientos de personas. Estaba muy feliz cuando le contó esto a los niños que no paraban de burlarse de él por su escudo. Después de colocar el escudo en la tumba que cavó, Kuro comenzó a llenar el agujero que había hecho con tierra. Kuro luego se arrodilló para orar por el héroe de la aldea. Gracias Kile, espero que en tu próxima vida tengas ese gran aventurero que siempre deseaste. Una vez que terminó de orar, Kuro se puso de pie y se inclinó frente a la tumba que había cavado. Luego colocó cinco piedras una sobre otra y luego de hacer esto, bajó la colina hacia el gran árbol. Hay más tumbas que cavar. Kuro planeaba enterrar bajo tierra todas las posesiones de los aldeanos muertos que pudiera encontrar. Esta era otra creencia de su raza. Creían que estas cosas podían ayudar a guiar al alma a través del más allá y hacia su próxima vida. Iba a llevar un tiempo, incluso si las tumbas no eran tan profundas, ya que Kuro no tenía nada más que usar que sus propias manos. Después de que Valdel terminó de contarle su historia al poderoso cuarto héroe, la persona en cuestión, que ahora se llamaba Shin, miró a Valdel con curiosidad. La historia era la historia estándar de un héroe, pero Shin encontró algo extraño. Había poca o ninguna forma de tragedia en la historia de este héroe. Todos los héroes que Shin conocía eran personas con tragedias que los hicieron seguir adelante y volverse algo más maduros. Este evento también le sucedió a Shin cuando todavía era un héroe débil, al comienzo de su viaje. Shin nunca ha conocido a un héroe que no tuviera un comienzo trágico en su historia. Ya sean héroes elegidos, héroes reencarnados, héroes invocados, héroes transmigrados o cualquier otro tipo de héroe, ninguno de ellos había tenido nunca una historia de comienzo perfecta. El comienzo de la historia de un héroe era normalmente trágico. La aldea del héroe sería incendiada. El amigo de la infancia del héroe sería capturado, violado o incluso asesinado delante de los ojos del héroe. Había muchas otras historias trágicas como esta, que normalmente ocurren al principio del viaje del héroe. Sin embargo, aquí estaba un héroe al que no le había sucedido ningún tipo de tragedia, de hecho su historia ya era un poco diferente a la de la mayoría de los héroes. Hubo varios puntos que deberían haber terminado de manera diferente. Un ejemplo fue cuando Shin escuchó que Valdel y su mejor amigo Ren se habían enfrentado a un oso rojo durante su infancia. Shin estaba seguro de que el mejor amigo habría muerto en este encuentro. Eso era algo normal que sucediera en el guión que se hizo para la mayoría de los héroes. La pérdida de una persona importante le habría dado al héroe una visión más madura de cómo funcionaba el mundo. Se le habría enseñado la valiosa lección de que, sin importar cuánto quisiera salvar a alguien, simplemente no podía salvar a todos. Un héroe no es omnipotente, y al superar este trágico comienzo, el héroe crecerá. Sin embargo, el mejor amigo de Valdel, Ren, sobrevivió a la terrible experiencia. No sólo resultó que Ren fue quien mató al oso rojo adulto, mientras que Valdel, el héroe, sólo pudo matar a un oso rojo joven. Si eso no fuera suficiente, el mejor amigo de Valdel, que era un año más joven que él, fue quien le enseñó a Valdel a pelear, usando tanto magia como esgrima. Cuando Shin escuchó esta parte de la historia, tuvo un pensamiento repentino. Este mejor amigo suyo llamado Ren probablemente sea un reencarnador, un reencarnador también podría ser un héroe, pero según la descripción que Valdel hace del tipo, no tiene material de héroe real. Además, la forma en que describe a su amigo Ren parece vagamente familiar, como si ya hubiera conocido a la persona en alguna parte. Es posible que si realmente es un reencarnador eso signifique que lo conocí en su encarnación anterior. Aparte de eso, había otros puntos que eran diferentes, como la forma en que salvó a la princesa. Según la situación y el conocimiento actual de Shin sobre el reino de Restchbeauge, la persona a la que Valdel salvó era un doble, nada más que un truco. La verdadera princesa probablemente era el guardia de cabello plateado, y parecía que estaba más interesada en Ren. Ren. Hubo muchas otras cosas, grandes y pequeñas, que cambiaron en el viaje de Valdel como héroe. Esto confundió a Shin, ya que era la primera vez que veía este tipo de situación. Shin estaba sumido en sus pensamientos mientras intentaba averiguar qué estaba pasando con el camino de Valdel como héroe. Cada anomalía parecía provenir del amigo llamado Ren. Valdel cuéntame más sobre es mejor amigo tuyo. ¿Te refieres a Ren? Ren. Sí, lo encuentro bastante intrigante. Si te parece bien, puedes contarme más sobre él. Valdel dudaba en contarle más a Shin sobre Ren, ya que no estaba seguro de lo que Shin quería de Ren. También estaba seguro de que a su mejor amigo no le gustaría que le contara a otras personas sobre él. Shin notó la vacilación de Valdel e interrumpió sus pensamientos. Está bien si no quieres decírmelo. En realidad no quiero saber demasiado, solo quería saber qué tipo de persona es tu amigo. Creo que no es demasiado pedir que me des un poco de información. ¿No lo crees? Este puede ser tu pago por haberte ayudado. Cuando Valdel escuchó esto, comenzó a pensar en ello. Es cierto que no hay nada malo en contarle a esta persona un poco sobre Ren. No es como si fuera a contarle a Shin sobre las debilidades de Ren. Bueno, no podrá decirle eso, ya que incluso el mejor amigo de Ren no sabe si Ren tiene alguna debilidad en particular. Muy bien, Valdel comenzó a contarle un poco sobre Ren. Le contó a Shin un poco sobre la filosofía de vida de Ren, así como la alegría que obtiene al luchar contra oponentes más fuertes y otras cosas menores que Valdel pudo pensar. Shin, que estaba escuchando a Valdel describir a su amigo Ren, tenía la sensación de que sabía quién era Ren. Al principio, la sensación que tuvo fue un poco vaga, pero a medida que Shin siguió escuchando a Valdel, Shin creyó más que sabía quién era esa persona. Este chico llamado Ren, es demasiado similar a él. Esto no puede ser una coincidencia, Ren debe ser la reencarnación de Kretos. Cuando Shin llegó a esta conclusión, no pudo evitar reír. Valdel estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo y simplemente se quedó allí estupefacto mientras miraba a Shin reír. Los dioses deben estar jugando con nosotros, viejo amigo. Realmente te convertiste en un reencarnador. Como se esperaba del más fuerte, ni siquiera la muerte podría cambiarte. Aún sigues buscando ese desafío que podría hacer que tu sangre hierva de emoción. No importa en qué te conviertas, ¿es eso realmente todo lo que buscas? Ja 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 ja. Shin no pudo evitarlo y comenzó a reír aún más fuerte, estaba demasiado emocionado. Una vez que terminó de reír, miró a Valdel con una enorme sonrisa en su rostro. Pequeño héroe, dime, Shin estaba a punto de pedirle a Valdel que le dijera dónde estaba Ren, pero entonces recordó que no podía salir de la cueva en ese momento. Una vez que recordó esto, su entusiasmo se atenuó un poco. Valdel todavía estaba confundido por el repentino estallido de Shin, además de ver sus expresiones cambiando rápidamente. ¿Qué es lo que quiere, señor Shin? Valdel no pudo evitar preguntar, al ver que Shin parecía querer algo de él. Quería ir a encontrarme con este amigo tuyo, pero desafortunadamente no puedo salir de la cueva en este momento. Así que, en lugar de eso, quiero que le entregues un mensaje a este amigo tuyo. Dile que el cuarto héroe descubrió la verdad, dile que el cuarto héroe lo siente y que también está agradecido con el señor demonio. Por favor, díselo de mi parte y también dale esto. Shin le entregó un cuerno de demonio a Valdel, este cuerno emitía un flujo de maná muy fuerte. Valdel estaba un poco abrumado y no podía tocar el cuerno, al notar esto, Shin cubrió el cuerno con una tela especial que parecía enmascarar el flujo de maná que emitía el cuerno. Por favor, díselo por mí. Valdel miró a Shin a los ojos y vio varias emociones que habitaban en esos ojos. Valdel tomó la tela que ocultaba el cuerno y asintió hacia Shin. Aunque no podía entender qué tipo de relación había entre Ren y este poderoso ser, aún podía sentir la determinación que Shin puso cuando le dijo a Valdel lo que quería que le dijera a Ren. Prometo que le diré lo que dijiste, y también le entregaré esto. Una vez que Shin escuchó que Valdel estaba de acuerdo con su pedido, el héroe olvidado hace mucho tiempo le sonrió a su joven. No te preocupes pequeño héroe, con él a tu lado, tu camino seguramente será diferente al del resto de nosotros. Después de decir lo que quería decir, Shin teletransportó a Valdel con fuerza cerca del pueblo de Grenton.